¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Es bueno cantar las cosas que están escritas en la Palabra, los medios por los cuales Dios prometió que nos haría heredar sus promesas. Estamos agradecidos a Dios por escuchar ese tipo de cantos, ¿entiendes? Y que Dios bendiga a cada hermano en este día. Estamos agradecidos a Dios por proveernos este tiempo de reunirnos con el entendimiento. Dios nos trajo para trabajar con nuestra fe, con nuestro corazón, para llevarnos a fe perfecta. Y toda promesa que Él hizo se va a cumplir y se está cumpliendo. Por lo tanto, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos por el internet. De verdad que es una bendición siempre saber que están siguiendo las reuniones. En Homo Zorino y Transbibles, en el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías, capítulo 4. Vamos a leer el verso 5. Gloria al Señor. Vamos a leer la Palabra del Señor. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era a la tierra con maldición. Vamos a orar un momento. Gran Dios Todopoderoso. Queremos decirte gracias, Señor, realmente, por encontrarnos, Señor, con tu Palabra. Y cada día que pasa, nos sostienes, Señor, en tu Palabra. Fortalece nuestra fe usando, Señor, los recursos que has prometido, Señor, la revelación de tu Palabra. El compañerismo alrededor de hijos tuyos, Señor. Tiempos alrededor del cual podemos reunirnos, Señor, en una atmósfera de fe, donde no solamente, Señor, en un solo lugar, sino de muchos lugares podemos enfocar nuestra fe en una reunión, Señor. De verdad que es un gran tiempo, Señor, un gran tiempo. Y te decimos gracias por ello. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que ha juntado su fe para estar en esta reunión. Y que los grandes recursos, más preciosos que el oro y la plata, de mucho más valor que ella, esos recursos provenientes de la revelación de tu Palabra, puedan venir directo al corazón de cada creyente. Y bendecirlos en gran manera, Señor, fortalecer su fe y realmente enriquecerlos, Señor, en esa gloriosa fe que has prometido para este día. Y te damos gracias porque, Señor, sabemos que no hay promesa tuya en la Biblia para este tiempo que no sea, que no quede sin cumplimiento. Todo se cumplirá, Señor. Todo se cumplirá. No quedará sin cumplimiento, Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos a tu Palabra con la súplica, Señor, de que nos des la atmósfera correcta, el entendimiento correcto, la actitud correcta, para que nada impida que seamos realmente bendecidos, Señor. Te damos gracias por ver a nuestros hermanos y hermanas de diferentes lugares y también, Señor, aquí han hecho un esfuerzo para estar reunidos, Señor, de diferentes lugares. Y decimos gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo, siendo que es un tiempo tan tremendo, donde las tinieblas cubren la tierra, pero sobre aquellos corazones predestinados de este día, luz resplandece, Señor, en sus vidas. Y te damos gracias por ello porque estamos viendo, Señor, aquellas estrellas que se pararon con Miguel allá y hoy se están manifestando. Por lo tanto, qué privilegio, Señor, reuniones así. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, con gran expectativa. Decimos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Dómen sus asientos. Aleluya. Entonces, queremos enfocarnos en un gran tema hoy, ¿entiendes? Los hijos de Dios en el fin. Eso es lo que aquí profetizan. Nosotros estamos, todo creyente que conoce el mensaje un poco, sabe que Malaquías 4.4 del verso 5 fue enviado, ¿entiendes? Con un objetivo. Convertir el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. ¿Entiendes? Entonces, si somos los hijos de este día, entonces queremos mirar qué está prometido para nosotros. Si somos aquellos creyentes profetizados por este día, queremos mirar por la palabra. Y es glorioso mirar los hijos de Dios del tiempo del fin. ¿Entiendes? Por la palabra es glorioso mirarlos. Porque esos hijos de Dios no están abandonados por Dios. Y Dios no dejará ninguna de sus promesas sin cumplimiento para esos hijos del tiempo del fin. Entonces, cuando miramos estas cosas aquí, nos damos cuenta que todo el mundo sabe mirar las cosas de una manera generalizada. Pero miremoslo de una manera precisa e individual. Tal como Dios prometió. El verso 5 dijo, Antes que venga ese día grande y terrible, yo enviaré el profeta Elías. ¿Lo hizo Dios? Lo hizo. Podemos identificar ese Elías. ¿Ve? Ese espíritu de Elías manifestado en su cuarta etapa, en su cuarta vez. El primero fue con Elías, el segundo con Eliseo, el tercero Juan el Bautista, y el cuarto fue el hermano Brankham, trayendo el mensaje. Pero el objetivo por el cual Él fue enviado, la Biblia empieza a revelar, que no solamente es enviado un profeta, sino dice Dios lo envía con un objetivo. ¿Entiende? Dios lo envía, ve usted, con una meta a alcanzar. ¿Entiende? Entonces, es un tema que no es desconocido, es conocido por cualquiera que conoce el mensaje. ¿Ve? Pero mire el objetivo por el cual Dios le envía. Dice, Él hará, el verso 6, volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esa primera parte es Juan el Bautista. ¿Ve? El objetivo por el cual fue enviado Juan el Bautista, era lograr sacar la fe. ¿Entiende? De los padres hacia los hijos, la fe. ¿Ve? De los padres de la ley hacia los hijos del Evangelio, hacia los apóstoles en aquel día. ¿Entiende? Porque los apóstoles fue la iglesia que Dios dejó, y todos deberían venir a esa fe. Los padres de la ley, todos ellos deberían venir a esa fe, los patriarcas. ¿Entiende? Pero luego dice, y el corazón de los hijos, hacia los padres. Todos sabemos que, como es que el profeta explicó estas dos partes. El verso 6, en realidad es una obra de Dios, que abarcaría dos mil años, y más. ¿Entiende? Entonces, cuando Él dijo el corazón de los hijos, hacia los padres, entonces Él vino y nos explicó, como es que los hijos de hoy, de Dios, los que son hijos de Dios, en el tiempo del fin, Dios tiene un programa para ellos. Dios tiene un programa, que se llevará a cabo en su corazón. ¿Entiende? Dios dijo, que vendrá a trabajar con ellos en su corazón. Y el objetivo es en su corazón, ¿ve usted? El corazón de los hijos, hacia los padres. Convertir, trabajar con la palabra, es un poder de transformación, hasta que el corazón, las cosas que están en el corazón, de los hijos del tiempo del fin, sea la misma que estuvo en el corazón, de los padres, que fueron los apóstoles. Allá eran los hijos, hoy son los padres, para este día, los padres de la fe. Entonces, es glorioso saber, por qué Dios envió el mensaje, por qué Dios envió al profeta, con un mensaje. Dios tiene un objetivo, trabajar con nuestro corazón. ¿Entiende? Trabajar con nuestro corazón. Entonces, Dios le envió a este profeta, en tres fases, la primera fase, era trabajar, para ayudar, la parte física de la gente, en su primer jalón. ¿Ve? En el segundo jalón, ayudar la parte espiritual, de la persona, discernimiento de espíritus. Pero en la tercera fase, y en el tercer jalón, venía un mensaje, con cuál objetivo, para convertir, ¿entiende? esos corazones, de los hijos, hacia, la fe de los padres. ¿Entiende? Mostrando Dios, que si eso no ocurre, Dios va a destruir a todo. Dios va a maldecir todo. Mostrando Dios, que esa es la única, en su programa, es indispensable, que esto ocurra. ¿Entiende? Porque si eso no ocurre, yo puedo venir, y maldecir toda la tierra. ¿Entiende? Y Dios mostrándonos, que la quiero maldecir. ¿Ve? Y eso es la novia, porque de todos modos, allá afuera, eso va a ser destruido. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos, el objetivo, por el cual fue enviado, el mensaje, y es, lograr llevarnos, otra vez, a la clase de fe, a la clase de doctrina, a la clase de corazón, que tenía, la iglesia apostólica. Esos son los padres hoy. ¿Entiende? La iglesia original, ¿Ve? Dios mostrando, que él tiene un plan. ¿Ve? El diablo destruyó esa iglesia, pero en el plan de Dios, Dios va a restaurar, otra vez esa iglesia. Tal como en los días, de Edras y Nehemias. Vino el diablo, a través del rey de Babilonia, y destruyó Jerusalén. Pero Dios dijo, después de 70 años, que son 7 décadas, yo regresaré a Israel, para restaurar, una vez más, ese templo, y esa ciudad. Mostrando lo que Dios haría, al final de las 7 edades. Entonces, podemos hablar mucho de esto, y podemos predicar mucho de esto. Y esta palabra, ha sido suelta, está escrita ahí. ¿Entiende? Por 2000 años, ha estado escrita. Esperando que alguien, se atreva a creerlo. Esperando que alguien diga, sí señor, eso es verdad. Y aquí está mi corazón, listo para regresar a esa fe. ¿Entiende? ¿Por qué? Cada vez que Dios, hace una promesa, él tiene el poder, para cumplirla. Y toda promesa que le hizo, tomó lugar. Él prometió que un día, enviaría al Mesías. ¿Entiende? Y fue hablado cada promesa. Pero para que el Mesías venga, él prometió que vendría por una mujer. ¿Entiende? Y luego dijo que esa mujer, sería una virgen. ¿Entiende? Y esa palabra, estaba escrita cientos de años. Y todo el mundo lo leía, y decían, eso es verdad. ¿Ve? Pero tenía que haber, según la Biblia, si era una virgen, tenía que haber una mujer virgen, que crea eso. Tenía que haber, en otras palabras, una jovencita, que se atreva a creer eso. Porque Dios no te puede obligar, no puede decir, de todo modo, quieras o no, yo te voy a obligar, que mi palabra se cumple en ti. Eso es con el de afuera, con el incrédulo. ¿Entiende? Faraón dijo, no, yo no creo en Dios, de todo modo, te voy a abusar, dijo, para manifestar contra ti mi poder. ¿Entiende? Pero Dios esperando, que alguien, ve usted, se atreva a creerlo. Y cuando todo el mundo hablaba, y escuche estas cosas, en el profeta dice, muchos padres creyeron a Isaías. Y muchos padres dijeron, sí señor, yo creo que mi hija va a ser, y prepararon a sus hijas, lo cuidaron. El problema era que las hijas no creían, de que vale que el padre crea, si la hija no creía, y la promesa no era, no era para el padre, era para una jovencita, para una hija. Y por años, si los padres cuidaban a sus hijas, decían, una de mis hijas va a ser, y la cuidaban, que se mantenga virgen, porque decían, en ella se va a cumplir, Isaías, ¿ve usted? 9.6.7.14, ¿entiendes? Esa virgen concibiendo. Pero se da cuenta, que esa palabra era enviada, para una virgen, una virgen concebirá. Entonces tenía que haber alguien, que esté en esa condición, de repente una mujer casada, de repente decía, sí señor, yo creo que tu palabra es verdad, pero no era para ella, ella estaba casada. ¿Se da cuenta? La palabra era específica. De repente un joven decía, sí señor, yo creo que tu palabra es verdad, pero no era para él, era para una jovencita, para una virgen. Y el profeta dice, y esa palabra viajó, por toda la tierra, buscando a esa jovencita, muchas jovencitas le hablaban, ella decía, sí bueno, pero nunca le tomaron importancia, algunos padres creían, algunas mujeres creían, ¿ve usted? Y el diablo no estaba luchando, que crean los papás, el diablo no estaba luchando, que crean los jóvenes, o las mamás, él sabía que en ellas, no se va a cumplir la palabra, por lo tanto, él no estorbaba eso, todo el esfuerzo de Satanás, va a ser evitar, que crea una jovencita, virgen, se veía una con el virgen, ah tú no importa que creas, porque él sabía, en ella no se puede cumplir, ¿entiendes? Estamos buscando probar, que la palabra es específica, ¿entiendes? Estamos mirando, como es que la palabra, está escrita de una manera específica, y el diablo está entendiendo, muy bien, ah ya una virgen, listo, voy a encargarme, de que todas las vírgenes, esta parte no la crean, de esa manera evito, la venida del mesías, entonces, él le hizo un programa, para corromper cada virgen, para quitarle el deseo, de creer ese tipo de escritura, ¿entiendes? Pero hasta, hasta que un día se descuidó, ¿entiendes? Porque cuando Dios habló, Dios sabía que estaba hablando, piensa, ¿cuántos años le habló? Pero él sabía, que esa palabra va a tomar lugar, no va a quedar sin cumplimiento, en algún momento, alguien le dirá, dirá, si señor, es verdad, yo creo esa palabra, entonces, cuando ella lo creyó, Dios permitió, que el sacerdote predique, dice el profeta, ese sábado, él predicó, y dijo, claro, aquí dice, pero esos días, de los milagros ya pasaron, no quiere decir realmente, como dice, ¿entiendes? ¿Ve? Entonces dice, ella salió de ese culto, y dijo, no estoy de acuerdo, discúlpame sacerdote, pero, ¿entiendes? Y José le dijo, ¿qué te pasa? Todo estuvo bien, lo que predicó el sacerdote, dice, ¿entiendes? Pero, cuando dijo, que Dios no es el mismo, y que esos días, de los milagros han pasado, y que una virgen, literalmente, no es posible que conciba, dijo, yo no creo que Dios mienta, yo creo que lo que Dios dice, es verdad, y era Dios permitiendo, que el sacerdote ataque, esa promesa, para ver que hace ella, pero en su corazón, ella no aceptó, la predicación, contra esa escritura, ella la defendió, ella la cuidó, y cuando Dios vio, que esa jovencita, había creído la palabra, al ángel Gabriel, descendió, y la saludó, Dios estaba esperando, que esa jovencita, llegue para creer la palabra, ¿entiendes? entonces, cuando Dios habla, de los hijos del tiempo del fin, mostrando, Dios tiene un programa, para esos hijos, Dios habló, que tendría en el tiempo del fin, hijos, y el dijo, pero a esos hijos míos, yo tengo un programa, para ellos, les enviaré un profeta, pero no solamente, les enviaré, para que sepan, que poderoso es ese profeta, yo les enviaré, con un mensaje, y con un objetivo, yo tengo un objetivo, para ellos, y muchos han leído, Malaquías 4.5, y lo han hablado, ¿entiendes? pero, tiene que haber alguien, que se atreva a creerlo, tiene que haber alguien, si lo lee un predicador, tiene que decir, ¿cuál es el objetivo del mensaje? yo tengo el mensaje, Elías ha venido, ¿correcto? ha venido con un mensaje, sí, pero luego, dice, ahora volver el corazón, de los hijos, hacia los padres, ¿entiendes? o sea, para eso, ha sido enviado el mensaje, deja que un predicador, crea eso, entonces, él va a empezar a aclamar, Señor, ¿cómo? ¿entiendes? deja que un pueblo, crea eso, ellos van a entender, no solo me llamó, para hacer una iglesia, un tabernáculo, y para estar sentado ahí, o estar participando, en un culto, Dios me llamó, para que mi corazón, sea cambiado, Dios me llamó, y trajo una palabra, diseñada, para trabajar con mi corazón, hasta, que mi corazón, esté igual, como estaba el corazón, de la iglesia apostólica, y cuando alguien dice, yo creo eso Señor, porque mucha gente dice, que cree, y quien no predica esto, y quien no habla de esto, ¿entiendes? tú dices, si yo creo eso, pero si fuera verdad, que creeran, estaría, estaría preocupados, ¿y cómo va a suceder esto? ¿y cómo va a suceder? tú dices, no, no, no importa, Dios lo hará, eso no es fe, ¿entiendes? mira a la María, cuando le dijo, tú vas a concebir, tú eres esa virgen, entonces ella dijo, ¿y cómo va a suceder? yo no, yo no, yo nunca he conocido varón, ¿cómo va a suceder lo que tú me dices? ¿entiendes? ella no dijo, bueno, la que tú digas, que ocurra, si ocurre bien, si no ocurre igual, ella estaba interesada, que ocurra, porque ella creía esa escritura, y cuando alguien está interesado, que Malaquías 4.5 ocurra, Malaquías 4.6 ocurra, ¿entiendes? porque ocurrió Malaquías 4.5, pero cuando, alguien está interesado, que la segunda parte de Malaquías 4.6 ocurra, entonces va a estar interesado, ¿y cómo va a tomar lugar esas cosas? ¿entiendes? mostrando que el trabajo, no solamente es en la parte física, ¿entiendes? un pueblo que entienda, no basta que yo esté bien vestido, naturalmente, no basta que yo esté en una iglesia, la promesa de Dios para este día, es un trabajo en mi corazón, es un cambio en mi corazón, y de qué manera, al cambiarme Dios, Dios que hará, aquí te he escrito, el resultado, cuando Dios trabaja, el resultado será un creyente, de usted, tal como estuvo, dos mil años atrás, eso es lo que Dios se propone hacer, en este tiempo final, ¿entiendes? y si a alguien se atreve a creerlo, entonces va a empezar a tomar una decisión, de que eso se cumpla, y va a decir, entonces ¿cómo va a tomar lugar eso? ¿entiendes? porque Dios está señalando, ¿de dónde te va a tomar? de una vida del tiempo del fin, porque Dios sabía las cosas que iban a haber aquí, la confusión religiosa que iba a haber, el engaño religioso que iba a haber, las cosas pecaminosas, y la condición moral terrible que iba a haber, pero dijo, en medio de todas esas cosas, yo tomaré tu corazón, con el poder de esta palabra que estoy enviando, y el objetivo mío es llevar, y hacer de ti, un creyente como la iglesia apostólica, ¿entiendes? uno como Esteban, uno como un predicador como Pedro, ¿entiendes? mira esa iglesia apostólica como fue, y si es que alguien se atreve a creer estas cosas, sea un predicador o sea un creyente, entonces lo primero es, ¿cómo va a suceder eso? ¿cómo Dios va a trabajar en mi corazón? ¿vendrá y me hará una operación? ¿entiendes? ¿cáptate esas cosas? ¿qué es lo que va a ocurrir, y cómo va a tomar lugar estas cosas? ¿entiendes? y cuando Dios te señala, que Él quiere llevarte a esa vida, de la iglesia apostólica otra vez, entonces yo tengo que mirar, a donde Dios me quiere llevar, no solamente me quiere traer un tabernáculo, no solo me quiere traer una iglesia, no solamente quiere tenerme bien vestido, ve y cabello largo a las hermanas, y el hombre tal vez cabello corto, Dios dice a donde quiere llevar tu fe, a donde quiere llevar tu corazón, entonces dice a la fe de los padres, y el profeta vino y nos mostró lo que es esto, los padres dicen son la iglesia apostólica, ellos eran hijos para ese día, pero hoy han llegado a ser los padres del evangelio en este día, ¿entiendes? entonces, ¿cómo es que ellos llegaron a ser la iglesia apostólica? cuando tienes interés, entonces tú entiendes, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Él va a trabajar en mí, ¿para qué? ¿para cómo va? ¿cuál es el objetivo? hacer de mí, un creyente, igual, Él quiere ver otra vez una iglesia, como la iglesia apostólica, entonces Él no cambia, pero yo no estoy en esa condición, pero la iglesia apostólica tampoco estaba en esa condición, llegaron a esa condición, fueron llevados a esa condición, ¿entiendes? pero ellos no siempre estaban en esa condición, y si Dios va a hacer un trabajo conmigo, para llevarme a esa condición, Él es el mismo ayer por los siglos, entonces yo tengo que mirar en la palabra, cómo es que Él tomó a esos creyentes, y los llevó a esa condición, tú dices, oye, oh hermano, mira un predicador como Pedro, mira uno como Esteban, ¿entiendes? mira uno como Felipe, pero ¿cómo llegaron a esa condición? ¿entiendes? ¿cómo llegaron a esa condición? entonces tú, entonces es ahí donde los cuatro evangelios, llegan a ser indispensables para ti, ¿entiendes? los tres años y medio de ministerio, llegan a ser indispensables para ti, recuerden estas cosas, por eso que el Mesías tiene dos fases con los judíos, los primeros tres años y medio, la semana está dividida en mitad, una parte, de esos tres años y medio, Él hace la iglesia alfa, ¿entiendes? capta esas cosas, y la segunda parte, Él está de bodas con esa iglesia omega, mientras la tribulación se está llevando a cabo acá, bueno ese es el tema, pero escucha estas cosas, cuando nosotros realmente tomamos la decisión y creemos estas verdades, porque ¿cuántos años no estaba escrito ahí? enviaré el profeta Elías, lo leyó Billy Graham, Osborne, Oral Roberts, todo el mundo lo leyó y predicaron de eso, y decían yo creo eso, pero no estaban dispuestos a traer un mensaje con ese objetivo, ellos nunca predicaron con ese objetivo, hasta que Branham creyó, y dejó que Dios trabaje en su corazón, para que traiga un mensaje con ese objetivo, pero Branham no siempre estaba así, no siempre él era así, por eso él habló la historia de su vida, por eso él mostró de donde Dios lo sacó, a donde Dios lo llevó, un proceso, ¿entiendes? por tres fases, entonces, cuando nosotros miramos, el objetivo que Dios tiene en este día, entonces automáticamente, señor ¿cómo vas a llevar a cabo eso? me vas a llevar a esa clase de vida de la iglesia apostólica, ¿entiendes? entonces ¿cómo va a suceder eso? es glorioso cuando el profeta vino, nos dio la clave, que él no cambia sus modos, él no cambia su naturaleza, ¿entiendes? él es el mismo ayer hoy por los siglos, entonces ahí es donde yo tengo que entender, ¿de qué manera él va a llevarnos a hacer a esa iglesia apostólica? de la misma manera, que él llevó a los creyentes de esa iglesia apostólica, los llevó a esa posición, de la misma manera, él no cambia, entonces yo tengo que entender, él va a venir en su primera fase, con una voz de aclamación, y va a decir, sígueme, eso es lo que él hizo, él le dijo, sígueme, sígueme, y empezó a llamarlos, ellos no saben a dónde van, pero Jesús sí sabía a dónde los quiere llevar, y el Espíritu Santo empezó a escribir, para que nosotros sepamos, cómo oír, estas escrituras y los cuatro evangelios, y el libro de los hechos, no han sido escritos solamente por historia, han sido escritos, para que la iglesia omega entienda, a dónde va a llegar, y cómo va a llegar, por cuanto Dios tenía una obra en el fin, de que a sus hijos no los dejarían, en una condición mediocre, en una condición desastrosa, y resignada, a las condiciones que el mundo nos pone, si no entenderían, Dios tiene un objetivo conmigo, y cómo me va a llevar ahí, cómo los llevó a ellos, entonces cuando los llamó, quién es el que hizo el llamado, sígueme, era la palabra, pero no era, te das cuenta que, no era Elías, no era Isaías, no era Jeremías, era, ellos eran una parte de la palabra, Moisés era una parte, todos eran una parte, pero te das cuenta, que no podía traer a escena, una iglesia apostólica, una parte de la palabra, para que la iglesia apostólica, venga a escena, tuvo que venir la plenitud de la palabra, escena primero, para que la iglesia apostólica, venga a escena, lo primero que tuvo que suceder, tuvo que venir la palabra, en su plenitud, primero, ¿entiendes? entonces cuando esa palabra, viene de su plenitud, entonces empezó a decir, sígueme, lo llamó, empezó a llamar a ellos, que iban a ser la iglesia apostólica, los empezó a llamar, a llamar a su compañerismo, los empezó a llamar, a vivir con él, a caminar con él, porque Jesús, el arquitecto divino, ¿entiendes? el que sabe, cómo, operar, y cómo hacer las cosas, el perfecto Dios, él tiene modos perfectos, no hay forma de sustituir, la forma de él, la forma de él, es perfecta, y no hay otra forma, por la cual pueda llevarse a cabo, es una forma perfecta, ¿entiendes? entonces, ¿qué es? ese Dios perfecto, con su programa perfecto, él empezó a llamarlos, sígueme, hacia quien, hacia un compañerismo con la palabra, hacia una unidad con la palabra, y cuando ellos lo empezaron a seguir, entonces la palabra empezó a destruir, y a lavarlos, de las doctrinas que tenían, porque había una confusión doctrinal, en abundancia en ese día, ¿entiendes? entonces la palabra, les empezó a lavar, les empezó a limpiar, y Dios sabía, que no les bastaría a ellos, solamente tener una iglesia, tener un tabernáculo, no les bastaría cambiar de iglesia, no les bastaría un ritmo normal, de vida cristiana, si querían llegar a ser la iglesia alfa, y Dios a eso los quería llevar, ellos necesitaban, un compañerismo intenso con la palabra, ellos necesitaban estar de día y noche, con la palabra, no una parte, pero con la plenitud de la palabra, ellos necesitaban ver el poder de la palabra, la gloria de la palabra, ¿entiendes? la sabiduría, y todas las cosas que la palabra, empezó a desplegar, escucha esas cosas, ¿por qué Dios los llamó a ese compañerismo? porque ellos necesitan eso, antes de ser la iglesia apostólica, y ¿por qué el Espíritu Santo registró eso? mostrándome usted, ¿entiendes? mostrando, el camino por el cual, nosotros en el tiempo del fin, seríamos llevados a ser la iglesia apostólica, cuando alguien entiende, el mensaje del profeta Elías, ha venido para llevar a creyentes, los hijos que son hijos de Dios, en el tiempo del fin, entonces Dios tiene un programa para ellos, ¿cuál es el programa? llevarlos otra vez de regreso, a ser igual que la iglesia apostólica, ¿y de qué manera nos llevará? de la misma manera que los llevó allá, cuando ellos entienden eso, ¿por qué medio? por una parte de la palabra, no podía, nunca sucedió, pero cuando vino la plenitud de la palabra, entonces, ¿ve? esa plenitud de la palabra, les iba a llevar a ellos, en una preparación, y en un viaje hasta, que se encuentren, con la columna de fuego, y ellos llegan a ser el templo del Dios viviente, ¿entiendes? ¿pero qué es? Satanás sabe, ¿entiendes? esas escrituras, y él sabe, que cuando alguien se atreva a creerlo, Satanás ya no lo puede hacer frente, él no puede evitar que eso se cumpla, entonces Satanás buscará desviarte, él no va a negar que creas, que Dios envió a Elías, él va a decir, sí señor, y él tampoco te va a decir, de repente tú miras, oye mira, yo debo llegar a ser como la iglesia apostólica, ¿entiendes? y él va a decir, sí, 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 pero no te preocupes, ya algún día Dios lo hará, y la gente, ha creído eso, y están, ¿cómo sabes que han creído? míralo como están tranquilos, pero ¿cómo la iglesia alfa llegó a ser la iglesia alfa? ¿cómo la iglesia apostólica llegó a ser la iglesia apostólica? ¿tú crees que Dios, ellos tuvieron que pagar un precio alto, dijeron señor, hemos dejado nuestro tiempo con nuestra familia, y mira cuántas cosas, por seguirte señor, no es fácil, ¿entiendes? ellos pagaron un precio alto, para poder estar en una unidad y un compañerismo con la palabra, ¿entiendes? ahora, y si Dios viene a nosotros, y solamente por venir a una iglesia, nos va a llevar a ser la iglesia alfa, él ha cambiado sus métodos entonces, entonces él ha cambiado su forma, y eso es imposible, porque él es perfecto, porque él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, cuando alguien realmente cree estas cosas, dice, ¿cómo Dios me va a llevar a eso? por eso que, Dios envió una parte de la palabra, con Pablo, Pablo dijo, en parte conocemos, y en parte hablamos, Dios envió una parte de la palabra, ve usted, con Lutero, con Wesley, y con los pentecostales, y con Ireneo, Martín, Colombo, con todos ellos, y una parte de la palabra, no podía traer de regreso, otra vez la iglesia apostólica, pero Dios prometió, antes que venga el día grande y terrible, la gran tribulación, Dios haría esta obra, ¿entiende? entonces, pero no podría ser una parte, si Dios va a tener la iglesia apostólica, otra vez, de regreso, entonces, la iglesia alfa, no fue traída a escena, por una parte de la palabra, era por la plenitud de la palabra, la iglesia apostólica, no puede ser traída a escena, por una parte de la palabra, tiene que volver de regreso, la plenitud de la palabra, y cuando alguien entiende eso, entonces entenderá, si ese es el plan de Dios para mí, significa que yo debo dar la bienvenida, y yo debo recibir, ¿dónde? en tu corazón, porque el plan de Dios y la obra de Dios es en tu corazón, ¿entiende? porque allá era la palabra con ellos, ¿entiende? porque la palabra estaba en carne, pero en este día, la palabra dijo que el programa de Dios es la palabra en tu corazón, tu corazón con la palabra, ¿entiende? ¿cuántas cosas? porque es una obra en el corazón, ¿entiende? entonces, ¿ve? cuando alguien entiende eso, si un predicador entiende eso, él va a entender hermano, que no basta prepararse un día para predicar, o los días de culto para predicar, él entenderá, el programa de Dios es perfecto, no puede cambiar, si ese es el programa de Dios, ¿entiende? y se atreve a creerlo, entonces entrará el proceso, por el cual Dios va a llevarlo a ser otra vez la iglesia apostólica, el mensaje tiene ese poder, el mensaje tiene los recursos para llevarnos a eso, pero no sucederá dos, tres días a la semana de culto, porque así no trajo a escena Jesús la iglesia apostólica, era tres años y medio, ¿entiende? donde ellos estaban en un compañerismo intenso con la palabra, comían con la palabra, caminaban con la palabra, Jesús les predicaba en el templo, luego se iban, ve usted en el campo, ¿entiende? y le seguían preguntando, y él seguía revelándoles, y él seguía enseñándoles, y luego Jesús dijo, la palabra les ha lavado, la palabra les ha limpiado, y la palabra les preparó, para que estén listos de ser el templo del Dios viviente, porque la iglesia alfa fue el templo del Dios viviente, igual que el templo de Salomón, ¿entiende? entonces vino Babilonia y destruyó ese templo, entonces vino el diablo y destruyó esa iglesia alfa, pero Dios dijo, no lo voy a dejar caído el templo de Salomón, lo voy a restaurar de nuevo, también Dios dijo, no voy a dejar esa iglesia alfa fuera de escena, a mí me gustó y lo voy a traer de regreso otra vez, ¿con quiénes? ¿con los de Lutero, con los de Wesley? no, dijo, con los hijos de Dios del tiempo del fin, con aquellos que van a recibir a Elías, y si hemos recibido ese profeta Elías, es con un objetivo, Dios le envía con un objetivo, el plan de él es volver nuestro corazón, a la calidad de fe, a la calidad de vida de la iglesia apostólica, pero para llegar allí, tenemos que saber cómo ellos llegaron allí, porque es un solo camino, el mismo camino, hay un camino para llegar allí, y Dios lo escribió en la Biblia, y cuando nosotros entendemos eso, es ahí donde tú entiendes, no me va a bastar un día de culto, ¿entiendes? necesito dar la bienvenida a la palabra, de una manera intensa, porque Dios dijo, será una obra corta y rápida, que rodeará la tierra, porque Dios no aceptará otro tipo de iglesia, dijo, si yo encuentro otro tipo de creyentes, ¿entiendes? yo vendré y heriré la tierra con maldición, ¿entiendes? ¿qué es? el entendimiento de un pueblo, como María entendió, esa palabra es verdad, y cuando ella creyó, Dios vino a ella, Dios está esperando, ¿entiendes? ya sea predicador, ya sea creyente, que empiece a mirar y diga, sí señor, eso es verdad, Dios que no cambia, no vas a encontrar registros en la Biblia, cuando nosotros vivimos una vida cristiana, y todavía creyendo que nos vamos en el rapto, el profeta dijo, para tener fe de rapto, primero tienes que tener la misma fe que tuvo la iglesia apostólica, y luego, a eso, se añadirá fe de rapto, ¿entiendes? pero cuando estamos pensando que nos vamos en el rapto, y no tenemos ningún interés, de buscar traer a escena otra vez, la clase de vida y la clase de fe de la iglesia apostólica, entonces simplemente es un engaño del diablo, es un engaño religioso, ¿entiendes? con la complicidad incluso de líderes, para engañar, uno sin darse cuenta, otro dándose cuenta, ¿pero qué es? ¿ve? Dios prometió, ¿entiendes? que ninguna de sus palabras caerían por tierra, que el cielo y la tierra podrían pasar, pero su palabra no, por eso, que reuniendo nosotros, cada vez tenemos que estar investigando, el programa de Dios para nosotros, y al mirar en su palabra, él dice, el mensaje que él iba a enviar por Elías, tiene un objetivo específico, y cuando tú crees eso, y realmente empiezas a decir, sí señor, quiero que eso se cumpla en mí, entonces tú dirás, ¿cómo va a cumplirse eso? y cuando tú ves, que la palabra, tal como llamó, allá, sígueme, Dios envió otra vez, voz de aclamación, un mensaje, el profeta, que empezó a llamarnos otra vez, de regreso a la palabra, ¿entiendes? otra vez nos llamó de regreso a la palabra, otra vez dijo que nuestra fe debe estar depositada en la palabra, no en una iglesia, ¿entiendes? pero ¿qué es? unciones, del diablo, buscando, ¿ve usted? para que nosotros, no creamos de esta misma manera, ¿qué es? escuche estas cosas, ¿qué es? cualquiera puede hablarlo, cualquiera puede predicarlo, y decir lo que Dios va a hacer, pero tenemos que estar interesados, ¿cómo va a suceder? ¿cómo va a tomar lugar? si realmente estamos interesados, si realmente queremos hacerlo, ¿entiendes? ¿cómo va a tomar lugar eso? entonces tú empiezas a mirar, ¿cómo es que sus cuatro evangelios tomaron lugar? ¿cómo es que Jesús llamó creyentes? y en ese proceso, muchos vinieron y se fueron, muchos vinieron y se fueron, ¿por qué? porque la palabra, que era Jesús, no les complacía sus ideas, no les complacía sus pensamientos, no les complacía su fe religiosa, que ya tenían a muchos, ¿entiendes? y en el camino muchos se fueron, muchos se fueron, lo mismo es aquí, lo mismo es aquí, cuando alguien, tú encuentras creyentes que realmente, no son incrédulos, están siendo libres de la incredulidad, y empiezan a creer estas cosas, a los que van a hacer la iglesia alfa, Dios los llevó, ¿hacia dónde? mira la obra donde Dios terminó, cuando Dios terminó con ellos, hermanos, Él resucitó y volvió por ellos, pero la Biblia dice, que cuando Dios terminó con ellos, en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, mira donde Dios los llevó, la Biblia no juega con palabras, ¿entiendes? Dios tomó, gente que no se conocía, tomó uno de allá, otro de acá, otro de acá, y tomó gente adulta, ¿entiendes? gente que ya tenía, una forma de ser, tenía, ve usted, una naturaleza humana, ¿entiendes? tenía hábitos, tenía padres diferentes, que lo criaron diferente, y les instruyeron, tal vez cada uno a su propia manera, tenían, ve usted, una formación, ¿entiendes? muchos tenían su religión, muchos tenían su forma, de ser creyentes, los llamó a todos, y cuando se encontraron en la Biblia, empieza a registrar, que unos discutían con otros, la palabra empezó a trabajar en ellos, para darles entendimiento, ve, Dios buscando, que su iglesia, la iglesia alfa, lo está llevando a una unidad, ¿por qué? ese es el plan de él, ese es el plan de él, ¿entiendes? muchos decimos, si yo quiero ser esa iglesia alfa, aquí está el plan en la Biblia, si tú realmente quieres que eso se cumpla, tienes que estar decidido, lo que Dios quiere lograr, se logra en ti, ¿entiendes? lo que Dios quiere lograr, los objetivos que Dios quiere hacer, que se logre en ti, cuando tú entiendes, ¿a quién Dios llamó? a fulano, a fulano, ¿entiendes? Dios los llamó hacia la palabra, ¿entiendes? entonces me conviene, ¿qué va a lograr? ¿qué es el objetivo final, que Dios va a lograr? para poder llegar a ser la iglesia alfa, ellos están a punto de ser la iglesia apostólica, Hechos 2, es lo último, el último objetivo hasta donde Dios los llevó, están a punto de ser la iglesia apostólica, ¿cómo están? todos, los que van a ser la iglesia apostólica, unánimes y juntos, Él convertirá el corazón de los hijos de hoy, los hijos del tiempo del fin, Dios tiene un programa para ellos, ¿entiendes? ¿qué es? cuando tú entiendes eso, yo debo llevar la palabra, porque sólo la palabra, no hay otro, sólo la palabra, te va a llevar a ser una, a tener una verdadera unidad, una verdadera compañerismo, con los demás que van a ser llevados, en este tiempo del fin, a ese tipo de fe, a ese tipo de condición espiritual, ¿entiendes? cuando alguien entiende esas cosas, empieza a entrar a la palabra, con ese entendimiento, saber lo que la palabra va a ser de mí, ¿entiendes? saber a dónde la palabra va a llevarme, porque nosotros venimos, cada uno viene con una manera de ser, cada uno viene con una instrucción, cada uno viene con fe religiosa, ¿entiendes? y nada te va a sacar fuera de escena, necesitas la palabra, y cuando tú entras a la palabra, con el entendimiento, donde la palabra te va a llevar, ¿a dónde lo llevó? le llevó a un compañerismo, y la Biblia dice, que tal vez ellos se discutían, se peleaban, y Jesús los tuvo ahí, alrededor de la palabra, unos dijeron, estamos de acuerdo, pues váyanse, ¿entiendes? y se fueron, y se fueron multitudes, y dijeron, y se quedaron aquí, pero nadie, Jesús no se dejó poner condiciones de ellos, sino la palabra, les puso las condiciones, ellos un poco protestaban al principio, pero luego dijeron, ¿a quién iremos Señor? tus palabras son palabras de vida eterna, ¿entiendes? entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, queremos entender, ¿ve? ¿qué es lo que Dios hará con los hijos de hoy? ¿entiendes? nosotros no sabíamos que somos hijos de Dios, ahora, nosotros tampoco sabíamos que, que, en el mundo invisible, en nuestras almas, tú no sabes quién son tus hermanos, tú no sabes quién realmente es tu familia, escucha estas cosas, porque Dios está buscando una real familia, porque eso era lo que la iglesia alfa, ¿a cómo terminaron? todos unánimes, todos juntos, dicen, nada decía, hacer algo propio, era una unidad verdadera, todos, todos van a recibir de la misma vida, porque, digo el profeta, es como el águila que nació en el gallinero, pero no era de ahí, solo que nació ahí, y muchos de nosotros hemos nacido en diferentes lugares, en diferentes, ve usted, hogares, ¿entiende? en diferentes, ve, costumbres, y, y, y hábitos hemos crecido, y no sabíamos para nada, que somos los hijos de Dios predestinados para este día, ¿entiende? para el tiempo del fin, y que Dios tiene un programa para nosotros, pero luego tú te das cuenta, Dios se llama a Pulano, y le abre la palabra, y él empieza a creer estas cosas, ¿entiende? por eso que allá, para traer la palabra de escena, era una virgen, solo una, y cuando Dios también tiene, su objetivo de Dios aquí también es, tener una sola iglesia, un solo, una sola novia, ¿entiende? solo una novia, ¿entiende? y para nosotros entender estas cosas, todos estaban unánimes y juntos, ese es un misterio, ¿entiende? Dios los llevó a eso, ¿cómo es que pudieron encajar el uno con el otro? ¿cómo es que pudieron llegar a esa unidad? solo por medio de la palabra era posible, si la palabra no es posible, ¿entiende? porque la religión, cuando Dios, cuando el diablo sabe el objetivo de Dios, porque Hechos 2, 1 es un gran misterio, que revela el objetivo de Dios, Satanás lo lee, dice muy bien, significa que yo tengo que lograr, que ellos no crean esto, que no quitarles el deseo de esto, y cuando la gente recibe la fe, que no es correcta, entonces ellos aceptan ir a una iglesia, aceptan decir amén a la palabra, pero no están buscando por ser, uno en la palabra, ¿entiende? el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó, en el espíritu, de Jehová, me llevó, me llevó, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle, que estaba lleno de huesos, huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y aquí, eran muchísimos, sobre la faz del campo, por ciertos secos, en gran manera, sin vida, sin nada de vida, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, yo dije, señor, Jehová, tú lo sabes, entonces me dijo, profetiza, sobre estos huesos, dése cuenta, esos huesos, que terminaron, siendo un gran ejército, pero mira la condición, en la que estaban, pero que les iba a traer, de regreso a vida, la profecía, se requería un profeta, por eso Dios dijo, yo enviaré en el final, un profeta, Dios sabía la condición, en la que íbamos a estar, en el fin, entiende, sin posibilidad de vida, pero Dios envió, un mensaje, con esa capacidad, entonces, me dijo, hijo, me dijo, profetiza, sobre todo huesos, y diles, huesos secos, oír palabra de Jehová, se da cuenta, se da cuenta, lo que les convenía, a esos huesos secos, se da cuenta, que a esos huesos, les convenía, oír la palabra, se da cuenta, lo que les convenía, a esa gente, esos huesos secos, que llegaron a ser, la iglesia apostólica, llegaron a ser, un gran cuerpo, le convenía, oír la palabra, pero no, no solamente, un día, de culto, era todos los días, en una unidad intensa, con la palabra, era un trabajo, intenso, era una obra, intensa, de la palabra, con ellos, no le dio Jesús, ventaja al diablo, trabajó, el sábado, trabajó el domingo, trabajó el lunes, trabajó el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, otra vez domingo, sin parar, porque el profeta dice, si, si, si tú estás trabajando, y te detienes, Satanás entra otra vez, a deshacer lo que se trabajó, ¿por qué crees que mucha gente, a veces salen contentos del culto, regresan al otro culto, ya desanimados, porque, después que terminó el culto, se detuvieron, dejaron de estar con la palabra, dejaron de oírla, dejaron de leerla, dejaron de buscar el compañerismo, correcto, entonces el diablo viene, trabaja y destruye la obra, que la palabra ha hecho, y al otro día, otra vez vas al culto, otra vez vuelves, y otra vez el diablo lo destruye, y esa es la rutina, en la que se ha movido la gente, pero habrá un pueblo que entienda, el proceso de Dios debe cumplirse, de que manera, ellos llegaron a ser la iglesia alfa, no le dieron un solo día, de ventaja al diablo, todos los días con la palabra, todos los días con la palabra, hasta, que llegaron a estar unánimes, y juntos, hasta, entonces fueron sellados, entonces llegaron a ser la iglesia alfa, es el programa de Dios, para el tiempo del fin, entonces miren, huesos secos, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, y aquí yo hago entrar, espíritu en vosotros y viviréis, ¿entiendes? yo hago entrar, o sea de huesos secos, lo primero es que Dios va a vivificar estos huesos, les va a dar vida a los huesos, y cuando el hueso empieza a tener vida, dice, la siguiente fase es, pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros, la tercera fase, carne, y la última fase, os cubriré de piel, entonces, hechos dos, entonces, pondré, en vosotros, espíritu y viviréis, y sabéis que yo soy Jehová, ese es el programa de Dios, para la iglesia apostólica, es el mismo programa de Dios, para la iglesia, del tiempo del fin, ¿qué es? recuerde, esos huesos estaban esparcidos, nadie sabía, a donde pertenecía ese hueso, pero, pero Dios, el objetivo de Dios es, cogerlo, no importa, de repente, el hueso que pertenece a este hueso, está por allá, y Dios lo traía, y ese hueso se unía, solo Dios sabía, donde encajaba, solo Dios sabía, donde ese hueso, era su lugar, ¿entiendes? entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta, que la palabra nos está vivificando, cuando la palabra, ha traído vida sobre ti, la siguiente cosa, es va a venir tendones, y los tendones, son para unir todos los huesos, y cuando tú te das cuenta, ya no estás separado, ya no puedes vivir, sin el compañerismo de los demás, al principio, podía ser tu vida, de una manera individual, ¿entiendes? pero ahora, ese hueso está buscándome usted, por el poder de Dios, el poder de Dios entrando a él, y lo está guiando, a un hueso correcto, para donde ha sido predestinado, para donde ha sido creado, ese hueso, ahí debe volver, la muerte ha trabajado, con esos huesos, y los ha sacado, fuera de su lugar, y por mucho tiempo, están secos, parece que nada, no hay solución para ellos, pero Dios trajo un profeta, y le dijo, mire esos huesos, ¿tú qué crees? ¿que vivirán? ¿tú lo sabes señor? pues le dijo, aquí está el poder, en la profecía, y profetiza esos huesos, de una manera directa, diles, ven, va a entrar vida a vosotros, y cuando la vida entró, entonces, esos huesos, empezaron a buscar su hueso, pero mientras la vida no entró, el hueso seguía en un lugar, por allá, otro por acá, otro por acá, cada uno en su lugar, sin saber, ni entender nada, porque estaban muertos, la muerte había trabajado con ellos, el caballo amarillo, porque en las edades, ellos vinieron bajo una unción de vida, pero en esta edad, en la muerte entró, el caballo amarillo, y de qué manera dejó, esos cuerpos, huesos esparcidos por todo lado, ¿entiende? pero esos huesos, para que vuelven, para que esos huesos, lleguen a ser un cuerpo, ¿entiende? entonces, por más pequeño que sea, no importa donde estaba, el Espíritu de Dios, al entrar en ese hueso, iba a llevarlo a su lugar, y de pronto, de repente, este hueso que estaba aquí, con otro que estaba allá, empezaron a moverse, y cuando se encontraron, entonces, tendones entre ellos, y ya no se podían separar, porque estaba, el programa de Dios, era traerlos a vida, pero para traerlos a vida, tiene que, la palabra, llevarlos a ellos, a un compañerismo, a una unidad, ahora, ese es un misterio, tú dices, eso es fácil, eso es fácil, escucha estas cosas, ese es un gran programa de Dios, un gran plan, ¿por qué? porque, Satanás ha trabajado, contrario al plan de Dios, ha trabajado, para que estas cosas, no ocurran, ¿entiende? entonces, él usa, ahora, ese es el símbolo, huesos, huesos secos, ¿ve? pero cuando nosotros nos damos cuenta, son personas, ¿ve? que su alma, está profetizado, en ese símbolo, de un hueso, ¿entiende? y cuando estamos, en esa condición, piénselo, solo, podemos estar juntos, y decirnos, Dios te bendiga, pero no hay una real unidad, no hay un real compañerismo, ¿entiende? y cuando estás en esa condición, donde la vida no está en ti, entonces, tú no puedes, usted, piénsalo, de repente, por ahí el hermano te dice algo, y de pronto, ¿qué? el hermano ha dicho esto, hermano, entonces, de repente, marcas el celular, quiero hablar contigo, ¿entiende? ahí te da deseo de hablar con él, pero, ¿entiende? para preguntarle, que habló mal, que dijo de ti, ¿entiende? y ese compañerismo, más bien causa discordia, esa forma de lenguaje, causa problemas, todavía dice, no, para arreglar la situación, ¿quién tiene hallado que nosotros, podemos arreglar la fe? solo la palabra, de repente alguien dice, yo voy a arreglar mi problema, con un hermano, nadie puede arreglar problemas, solo la palabra, ¿entiende? ¿pero qué es? esos jueces, les convenía oír palabras de Jehová, pero ahí, el diablo va a venir, para hacerte oír, chismes, críticas, de repente, un poco de insultos, un poco de menosprecio, y cuando no tenemos vida, y somos huesos, que la vida todavía, no nos impactó, entonces, tú estás escuchando esas cosas, esas cosas, Satanás las envía, para, que no se cumpla, esa verdadera unidad, porque solamente, cuando el hueso, está en su lugar, con el otro hueso, el tendón, va a ir a escena, ¿entiende? y el diablo, está buscando, que ese cuerpo, no venga a escena, ese cuerpo llamado novia, entonces, él va a llenarlo a la gente, de qué tipo de cosas, el profeta dijo, de chismes, el profeta dijo, de resentimientos, de orgullo, de arrogancia, de razonamiento, de imaginaciones, ¿entiende? entonces, el mensaje, de Malaquías 4.5, no tiene, a cumplimiento, Malaquías 4.6, en su segunda fase, no llega a cumplimiento, el corazón, ¿te das cuenta? que no era un montón, de gente resentida, ¿entiende? ¿te das cuenta, que a Esteban, la pedrearon, y Esteban, no está resentido, con ellos? ¿entiende? más bien dice, padre perdónalos, porque no saben, lo que hacen, ¿te das cuenta, la clase de iglesia, que eres iglesia? ¿te das cuenta, el poder que tenían, y no se dejaban provocar? ¿te das cuenta, que en ellos, no entraba el odio? ¿te das cuenta, que el veneno de Satanás, del resentimiento, no podía entrar en ellos? ¿entiende? porque así, era la vida, que fue a ellos, así era Cristo, ¿te das cuenta, que la Biblia, registra, en los evangelios, la Biblia, registra, que le decían, Belzebú, que le decían, no somos hijos, de fornicación, si él hubiera sido, uno sin vida, él hubiese hablado, ¿cuál hijo de fornicación, yo les puedo probar, que mi padre es Dios? ¿entiendes? o hubiese ido a aclarar, disculpe, disculpa, a cada momento hubiese levantado el teléfono, disculpa Caifás, necesito una audiencia contigo, ¿entiendes? a tal hora, muy bien, y luego empezó a discutir, ¿qué pasa contigo, acaso tú no eres sacerdote? ¿entiendes? no somos ministros, ¿por qué no nos respetamos, dónde está la ética ministerial? ¿cómo es que me estás criticando, ¿cómo es que a tu iglesia le dices que soy un bercebú? tenemos que respetar el ministerio, ¿entiendes? Jesús hubiese estado solamente todos los días, en vez de predicar y lavar a su pueblo con la palabra, él hubiese estado discutiendo y reclamando sus derechos a toda la gente, religiosa, porque todo el mundo murmuraba de él, pero él dijo, está bien, murmuren lo que quieran, solo les aconsejo que no lo hagan, cuando el Espíritu Santo venga, ese tipo de palabra, ha venido a prepararlos, ese tipo de palabra, ha venido a ungirlos, ha venido a cambiar su corazón, para llevarlos a ellos, a estar juntos y unánimes, ¿entiendes? para recién poder recibir la vida, ¿entiendes? eso es lo que tenemos que entender, capta esas cosas, cuando nosotros miramos cuál es el objetivo de Dios, entonces nosotros buscamos que la palabra tenga éxito, ¿qué examinaría yo? muy bien, esa hermana de ella, tú la examinas, cree la misma palabra, sí señor, tú crees lo mismo, creo, sí creemos lo mismo, eso nos une, sí, pero te acuerdas allá, que esa hermana te estafó, que esa hermana te trató mal, y te avergonzó en público, y te calumnió, ¿entiendes? tú dices, eso ya no existe, ¿entiendes? ¿por qué? tú no estás luchando por tus propósitos, tú estás luchando y creyendo la palabra, que la palabra dice que va a tomar lugar, ¿entiendes? va a tomar lugar una fe, como la fe apostólica, entonces tú empiezas a trabajar por eso, y de repente esa hermana todavía, todavía la hermana que te trataba mal, de repente todavía ella, todavía está con sus resentimientos, ¿entiendes? y todavía de repente te da la espalda, ¿entiendes? y de repente te ibas a sentar en la silla, y te quitó la silla, ahora, si tú, si la vida de Cristo no está en ti, tú vas a decir, ¿entiendes? así me tratas, ¿no? pues así, también te voy a tratar yo, ¿entiendes? pero cuando tú entiendes esas cosas, tú dices, Jesús se humilló, ¿entiendes? el pueblo lo que hizo apedrear a Moisés, y Moisés lo defendió, y el diablo quiere que nosotros sigamos, ve usted, luchando, porque las palabras de Dios no se cumplan, y ha tenido éxito Satanás todos estos años, ¿entiendes? teniendo ministros resentidos, teniendo, ve usted, una iglesia resentida, y teniendo en la iglesia, dos, tres, cinco, diez grupos en una iglesia, un grupito peleando con otro, un bando con otro, pero va a venir un pueblo que diga, Satanás vete con tus cosas, yo ahora voy a ser un soldado de la fe, de la fe prometida para este día, si Dios dice que tendrá un pueblo, igual que esa iglesia apostólica, pues aquí está mi corazón, yo voy a creer en su palabra, yo no voy a ser una planta híbrida, no voy a ser un hijo resentido, yo no voy a escuchar las voces de Satanás, si soy un hueso predestinado, ¿para qué? para tener vida, entonces, yo, a mí me conviene según la palabra, oír la palabra de Dios, ¿entiendes? ¿te acuerdas? dice el verso siete, profeticé pues como me fue mandado, entonces hubo un ruido, mientras yo profetizaba, ¿se da cuenta? que cuando la profecía está viniendo, eso va a causar un alboroto, un ruido, ¿entiendes? y todos van a decir, oye, ¿qué está sucediendo? ¿ve? pero dice aquí un temblor, ¿entiendes? y la tierra empezó a hacer sacudida, eso es lo que está haciendo la profecía, ¿se da cuenta? cuando la profecía viene, hermano, piénsalo, no va a ser fácil, ¿entiendes? y la tierra temblando, ¿entiendes? entonces, dice, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta de lo que Dios está profetizando que era? no dice, no dice que el profeta, se fue a tomar, a buscar, ¿sabes qué? examina cuál hueso, pertenece a cuál hueso, ¿entiendes? de pronto, un jalón venía, hacia ese hueso de allá, ¿entiendes? y de repente, el otro hueso se encontraba, decía, ¿a dónde vas? yo voy hacia allá, no, pero a mí Dios me guía hacia el otro lado, ¿entiendes? no, no hay problema, esos huesos, ve usted, la profecía les va a llevar, a un compañerismo, antes que la profecía venga, tienen su compañerismo, con otros huesos, pero que no son los mismos, pero cuando la profecía viene, el temor, el temblor viene, ¿entiendes? ese terremoto viene, entonces, dice, los huesos, cada hueso, empezó a juntarse con el otro hueso, esos huesos que iban a ser un cuerpo, un cuerpo, ahora están buscando cada hueso con su hueso, porque Dios no va a poner tendones, la primera obra es, un compañerismo, ¿cuál es lo que Dios iba a terminar? ¿entiendes? cada hueso, de cráneo, cada hueso de la nariz, cada hueso, cada hueso pequeño, cada hueso grande, todos empezaron a moverse, porque cada hueso va a formar un cuerpo, eso es lo que va a hacer mal aquí, es 4 o 5, la fe de los hijos, igual que la fe de los padres, ¿a dónde nos va a llevar? ellos no tenían, ¿sabes qué Pedro? tú te inglesita allá, yo me inglesita acá, ellos sabían, la palabra era el líder de ellos, lo mismo es, el creyente verdadero, el predicador entiende, ¿ve usted? debemos llevar al pueblo, y cada predicador mismo, debemos ir, al liderazgo absoluto de la palabra, de la plenitud de la palabra, eso es lo que nos conviene, porque ellos para ser la iglesia alfa, no tenían un montón de liderazgos, tenían liderazgo de la palabra, ¿entiende? y cuando el Espíritu Santo, usted está liderando, ¿entiende? entonces, si es el Espíritu Santo, tomando un predicador aquí, otro aquí, otro aquí, no estarán predicando, cosas distintas, si es el Espíritu Santo, no importa en qué país, será lo mismo, porque los propósitos de Dios, no son diferentes, Dios envió el mensaje, con un objetivo, traer de regreso otra vez, a escena, una iglesia apostólica, ¿de qué manera lo va a lograr? ¿entiende? Pedro sígueme, no yo no me junto con acá, con Tomás, no me lo llevamos bien, pues ahí, y cuando discutían, dice que unos se ponían contra otros, y Dios los tenía ahí, y la palabra los tenía ahí, ¿entiende? ¿y cómo llegaron? ¿a dónde llegaron? ¿entiende? Cártese de cosas, entonces para nosotros, que podamos creer la palabra, tenemos que estar dispuestos, ¿entiende? a ceder nuestros derechos, para luchar con un objetivo, ¿por qué buscas a tal hermano? le dijeron a Micaías, ¿por qué no te juntas con el de allá, y con el de allá, y mira con los 400 que están ahí? ¿por qué no? porque no están en la palabra, ¿entiende? es lo mismo, si yo veo, Ivano, ¿y por qué te juntas con tal hermano? ¿no ves que tanto habla mal de ti? pero cree la palabra, no importa si me critica, cree la palabra, si me critica a mí, no hay problema, si a mí me insulta, no hay problema, pero si respeta la palabra, eso es todo, él es mi hermano entonces, ¿entiende? pero ¿sabe qué tipo de gente está buscando el diablo que tengamos? él está buscando que nosotros busquemos un compañerismo de gente, no pulano hermano es un buen cristiano, uh hermano a mí me respeta bastante, ¿respeta la palabra? ¿ama la palabra? si no ama la palabra, ¿de qué vale que a mí me tenga respeto? eso no es lo que va a unir, tenemos que ser un pueblo que no nos una a una amistad humana, tenemos que ser un pueblo que entienda que nos conviene, que nos una a la palabra, es el tipo de pueblo que tenemos que llegar a ser, es el tipo de entendimiento que tenemos que llegar a tener, ¿entiende? ¿entiende de cosas? porque, ¿ve usted? entonces dice, esos huesos empezaron a moverse, ¿entiende? profeticé, entonces dice, he aquí, se juntaron cada hueso con su hueso, y mire, he aquí tendones sobre ellos, ¿se da cuenta las bases? una vez que los huesos estuvieron juntos, entonces Dios puso los tendones, los nervios en cada hueso, los tendones, esa unión nadie los iba a separar, ¿entiende? y cuando nosotros miramos, si Dios le está confiando la palabra a este hermano, Dios le confía la palabra a esta hermana, ¿entiende? tú dices, es el compañerismo que me conviene, esa es la unidad, que está profetizada en la Biblia, y no importa, de repente, si yo lo visito en su casa, me da comida que no me gusta, ¿qué tiene que ver eso? y de repente me da una, de repente me dice hermano, quédate ahí en una cama que no me gusta, ¿entiende? ¿qué tiene que ver eso? ¿entiende? lo que nos une es la palabra, porque de repente este hueso que está allá, de repente este hueso ha estado en medio del sol, el otro hueso ha estado por allá con un poco de gusanos, el otro hueso ha estado allá por en medio del barro, y cada hueso viene diferente, y yo te digo, no, yo te tengo asco a ti porque yo estaba en otro ambiente, ¿entiende? no señor, era la palabra que los estaba juntando, con un objetivo, hacer un cuerpo, pero lo primero que Dios está juntando son esos huesos, ¿entiende? entonces cuando los huesos están juntados, entonces van a venir tendones para unir esos huesos, entonces va a venir, ve usted la carne sobre esos huesos, entonces va a venir la piel, entonces llega a hacer un cuerpo, entonces ya esos huesos no podrán separarse, ¿entiende? llegan a hacer una unidad inseparable, porque el profeta dijo, si ese hermano se venga el rapto, y el otro se venga el rapto, y no tienes una real unidad con él, a tal punto que no puedes vivir sin ese compañerismo, dijo, si no tienes ese tipo de compañerismo con ese hermano, entonces si él se venga el rapto, tú no vas, porque allá dijo, hay una real unidad, un real compañerismo, un real amor, amor perfecto, provisto por la palabra, y si aquí no toma lugar eso, no podrás ir, entonces aquí es lo que nosotros tenemos que convencernos, ¿entiende? ¿qué es lo que nos conviene? ¿qué es lo que Dios está buscando? ¿qué es lo que Dios ha escrito? ¿qué es la promesa que ha hecho? y eso es lo que se va a cumplir, y nos conviene estar de acuerdo con eso, ¿entiende? porque recuerde, eso es lo que Dios está buscando, no solo trabajar con folletos y discos, ¿entiende? Dios está buscando trabajar con huesos, con gente, el mensaje, los folletos, todo es con un propósito, trabajar en nuestros corazones, para que nuestros corazones cambien, porque si todavía somos humanos, de repente, no, yo tengo que visitar a mi mamá, sí, ¿entiende? voy a visitar aquí a mi prima, ¿entiende? y a veces sí se juntan, pero entre familias, ¿entiende? pero el de allá que no es mi familia, de eso no te acuerdas, y todavía dices el compañerismo, el amor de Dios, pero entre familias, esos son afectos, solo que bueno, ya que la palabra dice compañerismo, voy a aprovechar también para estar con mi familia, ¿entiende? pero en este caso que Dios está hablando, es la palabra, vivificando esos huesos, para unir cada hueso, donde va, porque nosotros, dijo el profeta, hemos nacido, en un hogar que no es correcto, Dios nos dio una familia, que no es su voluntad, tenemos, dijo el profeta, un cuerpo que no es el correcto, igual estos huesos, están fuera de su lugar, la muerte ha trabajado con ellos, por años, y los ha separado, por todo lugar, parece imposible que tengan vida, igual, gente que nació, ve usted en diferentes lugares, con diferentes edades, con diferentes culturas, muchos con diferentes, ve usted de formas de ser, formas de, entiende, de actuar, con muchos hábitos diferentes, pero que es, creyentes que entienden, que la palabra de Dios, tiene que ser colocada, en sus corazones, en una esfera más alta, que cualquiera, de su forma de ser, de su forma de pensar, de su forma, ve usted de actuar, si no entendemos, el plan de Dios, nosotros vamos a estar, operando, ve usted, vamos a querer operar, las cosas de Dios, en la esfera humanística, entiende, en la esfera de nuestra, forma de ser, pero cuando usted entiende, se está profetizado en la Biblia, compañerismo, entiende, el Espíritu Santo, la palabra, llamándonos a un compañerismo, porque ese compañerismo, es el que va a ser unido, por los tendones, y luego, va a ser envuelto de carne, y luego piel, entonces la vida, unánimes y juntos, como llegaron a ser ellos, la iglesia alfa, la palabra, empezó a unirlos, ellos dijeron, no, mi padre es fulano, y sabe que, de repente, Andrés decía, no, Simón es mi hermano, con nosotros, y nosotros somos hermanos, nosotros vamos a ser, allá los principales, y estos no, y vuelta, se encontraba, Juan con su hermano Santiago, nosotros decía, y su mamá decía, que todos mis hijos, estén aquí, y Pedro decía, yo con mi hermano, vamos a estar, allá, ¿entiendes? y Dios tiene que sacarlos, de ese tipo de amor, de ese tipo de actitud, porque estamos acostumbrados, a operar, como familias, pero en la espera humana, pero esta es la hora, que yo entienda, si es verdadero amor, el mismo amor, que tengo por aquel, que es mi hermano, en lo natural, el mismo amor, y todavía más grande, por el que ama la palabra, solo la palabra, va a llevarnos, a esa situación, solo la palabra, cuando entendemos estas cosas, cuando entendemos estas cosas, ¿entiendes? cuando entendemos estas cosas, y dice, si es cierto, el propósito, y el objetivo del mensaje, es regresar mi fe, a la iglesia apostólica, ¿entiendes? y Dios se propone llevar un cuerpo, y un cuerpo, está unido por muchos huesos, si yo soy, ese hueso, que va a ir allá, tengo que estar, dentro del cuerpo, y la palabra, la profecía, ha venido, para sacarlo al hueso, que está allá, y al que está allá, y juntarlos, y luego, los va a vestir, de tendones, de carne, y de piel, y luego, va a venir la vida, sobre ellos, para poder, estar allá, si yo entiendo eso, es ahí donde tú vas a decir, si este hermano se va, yo nunca me junto con él, ni sé como piensa, no irás, que es que él va, esa es la verdad, esa es la verdad, y cuando tú entiendes, entonces yo tengo que ver, este hermano irá, entonces empieza a ver, no, a él no le importa la palabra, bueno entonces, pero cuando tú ves gente, que cree en la palabra, que ama la palabra, y que la palabra, los está moviendo, porque estos huesos, están siendo movidos, no por ellos, pero la palabra, los está moviendo, eso es lo que él dice, eso es lo que él dice, profeticé, pues como me había sido mandado, hubo un ruido, mientras yo profetizaba, vea que un temblor, y los huesos, se juntaron, cada hueso con su hueso, la profecía, empieza a moverlos, cuando entiendes estas cosas, cuando, si somos predicadores, y entendemos estas cosas, entendemos, debemos llevarlo al pueblo, a una unidad, en la palabra, la palabra, tiene que ser predicada, en esa espera, porque va a venir un hermano, y va a decir, si hermano, pero sabe que yo, yo quiero decirle, que yo tengo la razón, nadie tiene la razón, tenemos que ir más allá, de esas tonterías, de usted, de resentimiento, tenemos que ir más allá, de esas tonterías, de usted, del que dirán, de las críticas, de todas esas cosas, tenemos que ir a entender, cuál es el propósito de Dios, para mí, y según la palabra, Dios envió un mensaje, para volver nuestra fe, a esa iglesia alfa, entonces, como ellos fueron llevados allá, la palabra, les llamó, y luego la palabra, ahora, va a criarles de nuevo, y al principio, ellos se resisten, entiende, ellos no quieren, pero al final, ahora están, según hechos dos, cada hueso con su hueso, unánimes, y juntos, una unidad inquebrantable, ellos llegaron a ser la iglesia alfa, eso es el objetivo, por el cual Dios envió la palabra, y si nosotros entendemos eso, recuerda, nada va a movernos, a una verdadera unidad, porque el hueso de allá, no tiene vida propia, él no entiende, a donde pertenece, pero la palabra, al ser hablada, sobre esos huesos, esa palabra, los mueve, mostrando, que la palabra, el creador, sabe donde es, tu lugar, sabe, el compañerismo, que te conviene, pero yo no siento, tener compañerismo, con el de allá, pero algo me lleva, ¿entiendes? y además, no me trata bien, eso es lo que dijo, acá, Dios no la quiere escuchar, porque nunca me habla bien, entonces, dejó de ser parte, del pueblo de Dios, porque nosotros, no hemos venido, usted a un compañerismo, donde nos den la razón, el compañerismo, alrededor de la palabra, es, que Dios, a través de cada creyente, pueda corregirnos, todas las cosas, que todavía no están, conforme a la palabra, y nos alinee Dios, a través de ese compañerismo, con la palabra, entonces, tenemos que saber, cuál es el propósito de Dios, Jesús no le dio razón a Pedro, no le dio razón a nadie, ¿entiendes? y les entrenó, les habló, les predicó, ¿entiendes? y parece que no entendían, Jesús no se preocupó, y todavía dice, que no entendían nada, y al final, les abrió el entendimiento, ¿por qué? ¿por qué Dios no les abrió el entendimiento, en el principio? no necesitaban entender, necesitaban ser lavados, necesitaban ser limpios, ¿entiendes? y la palabra, tiene que lavarlos, tiene que destruir todo el errado, y tiene que criar de nuevo, en ellos, un corazón correcto, ¿qué corazón? un corazón como la iglesia apostólica, ¿entiendes? mira como era esa iglesia, estaban todos unánimes, ¿sí? juntos, ¿entiendes? eso es lo que dice la Biblia, y podemos leer, ve usted, el libro, de los hechos, y mirar, como esa iglesia llegó a ser, dice, todos estaban interesados, en la necesidad de su hermano, mostrando la unidad, que había en ellos, mostrando el amor, que había en ellos, ¿entiendes? ¿entiendes? esas cosas, pero cuando nosotros venimos, si, si, a ver, que son hermanos, ayúdenme pues, ¿entiendes? y podemos usar la Biblia para eso, pero ellos, iban buscando ayudar a sus hermanos, ellos, iban de esa manera, porque eso era Cristo, ese era el maestro, que les enseñó, yo no he venido, dijo a ser servido, yo he venido a servirles, hagan ustedes lo mismo, dijo, ¿entiendes? entonces, cuando nosotros vemos, el proceso, tú entiendes, o sea que no basta un día de culto, no basta un día de prédica, Jesús que sabe la forma correcta, los llamó a ellos, a estar todos los días, con la palabra, hasta, que llegaron a Hechos 2, Jesús resucitó, y volvió con ellos, y les siguió, entrenando, hasta, que subió, y les dejó, unánimes y juntos, listos, para recibir la vida, el Espíritu Santo, ¿entiendes? ¿ha cambiado Dios? Dios no ha cambiado, Él es el mismo héroe, ahí por los siglos, cuando tú entiendes, cuando el creyente entiende, Dios sabe que le conviene, eso significa que me conviene, usted en estar en ese compañerismo, solo la palabra, va a poder cambiar tu corazón, porque dijo Dios, he aquí los envíos del profeta Elías, Él, convertirá, ¿entiendes? no está el profeta Elías, pero está su mensaje, ¿para qué? para trabajar con nuestro corazón, hasta que nuestro corazón, esté como el de la iglesia apostólica, los mismos deseos, los mismos objetivos, y la Biblia resalta, lo que ellos lograron, ¿entiendes? entonces, no podemos estar unánimes y juntos, es un misterio, no solamente basta estar físicamente, ¿entiendes? pero para estar, ve usted juntos, hay una imitación, de lo que Dios quiere hacer, y se llama concilio mundial de iglesias, y el profeta lo llamó, la imagen de la bestia, porque el diablo quiere mostrar, que él también puede hacer un grupo unido, entonces, ¿de qué manera? dijeron hay que estar juntos, hay que comer juntos, hay que hacer un grupo unido, que nos represente, que represente a todos nuestros grupos, ¿entiendes? pero no en la palabra, ¿te das cuenta que es un programa, donde la palabra no está en escena? entonces, el verdadero creyente, ¿entiendes? Dios, era la palabra, en su plenitud, la que los llevó a ellos, a ser la iglesia apostólica, entonces, ¿tú entiendes? es lo mismo que a mí me conviene, nunca, no hay uno solo, que llegará a ser la iglesia apostólica, si no camina por ese mismo camino, que Jesús llevó a la iglesia apostólica, ¿entiendes? Jesús, la palabra los llevó, ¿entiendes? por ese camino, el camino del compañerismo, con la palabra, ¿entiendes? donde la palabra, les corrigió a todos, todos necesitamos corrección, todos necesitamos un cambio de corazón, todos necesitamos ser una nueva creación, todos, ¿entiendes? y eso no lo puede hacer, una parte de la palabra, tiene que ser toda la palabra, cuando hay un pueblo que entiende, y dice, oye, ¿tú crees la palabra? si hay algo que impacta mi corazón, hay algo que me jala, hay algo que me une, que me hace de repente estar aquí, o conectarme en los cultos, muy bien, ¿sabes qué tenemos que hacer? nos conviene la palabra en escena, ¿entiendes? entonces, Dios no va a venir hoy a obligarte, si tú entes y por eso, Dios vino, abrió los misterios, ¿para qué? allá lo hizo él, en carne, aquí lo hará la novia, él, en la novia, entonces él, ¿qué hace? él le da un poco a un hermano, otro poco a otro hermano, otro poco a otro poco, otro poco a cada creyente, y cada creyente entiende, entonces para tenerlo a él, en su plenitud, juntémonos, ¿entiendes? entonces tú hablas algo de la palabra, el otro algo, el otro algo, y de esa manera, esa palabra va a limpiarnos, esa palabra va a traernos a una sola mente, a un solo pensar, ¿por qué? nos reunimos en un compañerismo, y en una unión, alrededor de un predicador, alrededor del pensamiento de alguien, esa unión se va a romper, esa unión no va a permanecer, y esa es la fe que Dios no va a sellar, todos están reunidos, alrededor del liderazgo, de la plenitud de la palabra, que es Cristo, de esa manera, llegaron a ser la iglesia apostólica, ¿entiendes? entonces, si el mensaje ha venido con ese objetivo, sabemos para qué ha venido, sabemos hacia dónde quiere llevarnos, entonces la cosa es, ¿quién se atreverá a creerlo? eso no va a ser fácil, porque no era fácil para ellos, ellos tenían que sacrificar su tiempo, sus proyectos económicos, de muchos, tuvo que venirse abajo, aparentemente era una derrota, no señor, nunca puede irte mal con Cristo, ¿entiendes? pero cuando tú entiendes, ve usted, eso se requiere tiempo, eso se requiere esfuerzo, ¿entiendes? entonces tú entiendes, ¿qué es lo que Dios quiere ver? ¿qué es lo que Dios quiere ver? entonces leímos, ¿ve? leímos Hechos 2, ¿cómo es que la Biblia relata y dice, a lo que ellos llegaron? ¿entiendes? a lo que ellos llegaron, unánimes y juntos, y luego dice, el verso 41, así que, los que recibieron su palabra, Pedro predicó, y fueron bautizados, se añadieron aquel día, como 3 mil personas, ¿entiendes? una iglesia poderosa, una predicación, ahora mire, la clase de vida, ahora donde ha sido llevado, dice, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, eso es lo que Dios quiere traer, otra vez de regreso, gente que está, perseverando, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, el profeta dice, ¿qué es comunión? lee el mensaje comunión, profeta de la gente dice, comunión es tomar, comer el pan, y tomar el vino, no, eso no es comunión, comunión es hablar con, es cuando tú hablas con alguien, y alguien habla contigo, eso es comunión, dijo el profeta, el predicador no está teniendo comunión, dice con la gente, porque él está hablando, y ellos no le están respondiendo, eso no es comunión, pero comunión es hablar con, por eso dice, tenían comunión unos con otros, compañerismo, bajo la doctrina apostólica, eso es lo que Dios quiere lograr, a eso es donde Dios quiere llevar su iglesia, para recién de ahí emprender, la otra fase, fe de rapto, ¿entiendes? allí llegaron, y según, según Malaquías 4.6, para eso ha sido enviado el mensaje, para la fe de la gente hoy, llevarlos a ese tipo de fe, de la iglesia, aquí en el libro de los hechos, lo estamos leyendo, ¿entiendes? capteza cosas, dice, perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el perdimiento del pan, y en las oraciones, juntos, ¿entiendes? eso sobrevino temor, porque eso no es común, ¿cómo pueden ser una real unidad? ¿cómo pueden tener una verdadera unidad? porque la verdadera unidad, a estos huesos vino por la profecía, y este mensaje vino Dios, vino de Dios, para traer a la cena una novia, donde sus pedazos estén separados, no señor, en una perfecta unidad, ¿entiendes? cuando tú entiendes, a eso es lo que Dios me va a llevar, entonces tengo que empezar, a dar los pasos en eso, de hecho que eso cuesta, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, pero solamente, esto será para creyentes, que están diseñados, para creer esto, porque lo que tú crees, otros no lo van a creer, y no lo van a querer hacer, cuando tú le hablas esto a otros, automáticamente, rápido sacarán sus argumentos, y dirán, claro, yo tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo no tengo tiempo para eso, apenas tengo tiempo, pedir los domingos al culto, está bien, no es para ti esa promesa, no es para ti, acaso Dios no sabía, en qué mundo vas a vivir, acaso Dios no sabía, Dios mismo permitió, que haya el mundo globalizado, que hoy hay, que haya el congestionamiento, de tráfico que hay, que haya el sistema económico, donde hay que trabajar más, y recibirme usted menos, que haya los programas educativos, que hoy hay, donde te absorben el tiempo, ¿entiende?, donde no hay tiempo para Dios, Dios sabía, por eso dijo, huesos secos, en gran manera, la muerte ha trabajado, el caballo amarillo, en gran manera, por eso, secos, en gran manera, Dios sabía, y dijo, hijo del hombre, ¿tú crees que en un mundo de hoy, habrá un pueblo, como la iglesia apostólica?, ¿podrán juntarse, todos los días?, ¿podrán tener compañerismo?, ¿podrán tener comunión, unos con otros?, ¿podrán cumplir la promesa?, ¿podrán creer la profecía?, ¿podrán decir, si señor yo creo, la palabra para mi día?, podemos hablar, ¿cómo es que habrán creyó, la palabra para él?, él no creyó, una palabra para Adán, ¿entiende?, o para Noé, él creyó, la palabra para él, eso es fe, y Dios profetizó la palabra para nosotros, el hermano Branja creyó la palabra para él, y él fue el profeta Elías, y trajo su mensaje, pero allí quedó la escritura, ahí queda la parte que nos toca a nosotros, hijo del hombre, vivirán los del señor, ¿tú lo sabes?, muy bien dijo, yo te digo, ¿por dónde vendrán?, tu profecía, profetiza, y cuando, ¿y cuál era el resultado de la profecía?, por eso yo dije, los hijos de Dios del tiempo del fin, para ellos ha venido la profecía, y si ellos la están oyendo, huesos secos, oí palabra de Jehová, y cuando esa palabra viene, un terremoto toma lugar, ¿entiende?, ¿por qué?, ¿entiende?, un terremoto, un ruido, porque eso, el diablo ha trabajado tanto para que esos huesos estén colocados en un lugar, fuera de su sitio, y de repente los puso cemento por ahí, los puso brea, ¿entiende?, los ató a fierros, pero un terremoto donde va a destruir todas las cosas, poderes enviados del cielo, para sacar de todas esas trampas del enemigo, para mover los huesos a su lugar, en una unidad predestinada por Dios, ¿entiende?, somos los hijos del tiempo del fin, la palabra tiene que estarnos moviéndonos, ¿a dónde?, al compañerismo que nos conviene, ¿para qué?, para formar un solo cuerpo, la novia de Cristo, un solo cuerpo, y en ese cuerpo puedo hacer el hueso de repente, un pedacito del hueso que formará un dedo, ¿entiende?, de repente uno, desde el dedo de la mano, del pie, ¿entiende?, no importa la parte donde encajemos, pero esa misma palabra está llamando a cada hueso en su lugar, ¿entiende?, por eso dice la Biblia, ¿qué es?, ellos estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, eso es lo que Dios quiere que ver, ¿qué gente se atreverá a creerlo?, María lo creyó, y Dios vino y le dijo, ¿estás dispuesta a creerlo?, sí señor, pero van a hablar de ti mal, tu novio te va a dejar, corres el riesgo de ser apedreada, te van a criticar, no te van a creer, van a decir que eres una prostituta, que te acostaste con algún soldado, ¿todavía crees?, no la tenía fácil ella, pero amor, más la promesa, que todas las cosas que le puedan suceder, lo mismo, ¿acaso Dios no sabía el mundo que íbamos a vivir?, ¿Dios no sabía las adversidades que iba a haber?, háblenle a la gente de un compañerismo alrededor de la palabra, ¿entiende?, no un día, así no era, mira los cuatro evangelios, era todos los días ellos con la palabra, no solo era un día de culto, era todos los días con la palabra, el mensaje fue enviado para darnos ese tipo de fe, porque es cuestión de fe, entonces habrá gente que dirá, sí, pero esto, pero mi familia, pero mi hogar, pero no tengo tiempo, pero la distancia, está bien, no es para ti, ¿entiende?, pero cuando alguien quiere, ¿entiende?, cuando alguien quiere, no es imposible, ¿entiende?, capta esas cosas, si es por celular, si es por teléfono, si es por internet, si es por Skype, ellos van a entenderme, si Dios me está moviendo, si la palabra me está hablando, yo necesito, llegar a esto, ¿qué?, no solamente oír y decir amén, comunión unos con otros, no tenemos que inventar nada, ni pensar, este escrito, lo que Dios los llevó, esto, ya ellos lo hacen, sin que Jesús les diga, ¿por qué les instruyó eso?, y el Espíritu Santo vino, para vivificar la enseñanza que recibieron, ellos entendieron, ellos miraron al Maestro, si Jesús se dio tiempo, para estar con nosotros, ¿acaso Él no trabaja?, ¿acaso Él no controla el universo?, ¿acaso Él no está pendiente del mar?, ¿Él no está pendiente de las fases de la luna?, ¿acaso Él no está pendiente de alimentar la creación animal?, ¿entiende?, la creación de los insectos, de las plantas, las pleias, Orión, los planetas, Él está pendiente del universo, pero sacó tiempo, para estar tres años y medio, con su gente, que van a llegar a ser la iglesia apostólica, si el creador del universo tan ocupado, sacó tiempo, ¿quién somos nosotros que creamos?, que Dios no merece nuestro tiempo, que las promesas de Dios, no merecen nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿entiende?, que te esas cosas, por eso es, gente puede decir, sí, sí, la palabra dice eso, para eso ha venido el mensaje, nadie va a negar eso, porque está escrito, y el profeta lo dijo nuestra vez, pero ¿cuántos se atreven a llevarlo a cabo?, ¿cuántos se atreven a creerlo?, por eso Dios vino a revelarnos las cosas, ¿entiende?, para que lo hagamos, porque si Él lo va a hacer, ¿para qué nos va a revelar?, ¿entiende?, si Él va a enseñarnos cómo hacerlo, es porque espera que lo hagamos, ¿entiende?, es ahí, donde nosotros tenemos que mirar, ¿entiende?, cuando nosotros miramos, el capítulo 4 de Hechos, nos damos cuenta, la clase de iglesia, que Dios trajo a escena, el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos, escuche el verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban, ¿entiende?, Dios no tenía un montón de gente ignorante, expertos en la palabra, pero eso no lo iban a lograr, ¿entiende?, con días de culto, necesitaban un trabajo intenso, un trabajo, a tiempo completo, con la palabra, todos los días de su vida, ¿entiende?, desde que empezaron, hasta los tres años y medio, que Jesús tuvo con ellos, ¿entiende?, para lograr tener éxito, vivir una vida cristiana victoriosa, mira la clase de iglesia que Dios tenía, mira la clase de iglesia apostólica que era, al escucharlos hablar, pero si son ignorantes, ¿en qué universidad han estado?, y se maravillaban, los sabios, los líderes, al escucharlos hablar, ¿no dijo Pablo lo mismo?, Dios llamó a los necios lo peor, ¿para qué?, para avergonzar a los sabios, ¿entiende?, ese es su plan, Él lo hizo, y se propone hacerlo otra vez, ¡alluya!, escucha hermano esto, nunca tomó lugar una iglesia alfa, un pueblo como el de ellos, ¿entiende?, nunca vino a Isena, en las edades, cada vez la luz se fue perdiendo, pero Dios, muestra su deseo, muestra su voluntad, muestra su anhelo, en Malaquías 4, muestra su decisión, ¿entiende?, como dijo una virgen concebirá, esperando que alguien lo crea, ¿entiende?, igual Dios esperando que alguien crea, Malaquías 4, 6, Malaquías 4, 5, se paró el profeta y creyó eso, pero Dios esperando que alguien se pare, y crea Malaquías 4, 6, ¿entiende?, que una virgen realmente va, que un pueblo realmente, va a llegar a otra vez, por reproducir la vida de la iglesia alfa, entonces dice, que ellos, veían, que habían estado con Jesús, estaban maravillados, es la iglesia que Jesús trajo a Isena, eso es lo que se propone traer a Isena, ¿entiende?, pero eso cuesta, no vas a esperar que Dios te regale, esa fase de vida cristiana, la gente quiere todo fácil, y eso es lo que el diablo convence a la gente, si quieres ser un ingeniero, se te va a costar bastantes estudios, pero si quieres ser un cristiano, de rapto, de fe de rapto, de una novia perfecta, ah no, solo anda la iglesia, ¿entiende?, y la gente está desenvolviendo un programa, que no es de Dios, un programa de miércoles, viernes y domingo a la iglesia, ese programa no está en la Biblia, ¿entiende?, ese programa no está escrito en la Biblia, en la Biblia está escrito el programa, ¿entiende?, sea de domingo a domingo, de sábado a sábado, de viernes a viernes, ve usted, ¡hasta!, que Dios diga, ya está correcto, y le enseñó con la vida, ¿entiende?, y nosotros tenemos que, ve usted, piensa, el diablo nos vendió un programa falso, un programa barato, pero no tendrá resultados, la gente será decepcionada, la gente dice, si tengo que pagar bastante, y no tengo tiempo, porque tengo que pagar un carro, y cuesta caro, ¿entiende?, pero en la vida cristiana, no, yo le hice todo, nosotros no tenemos nada que hacer, ¿qué de la Biblia?, María le tocaba un precio, ¿qué pagar?, ¿entiende?, igual, ahí está, mirando la palabra, de la hora, deshonrada, en la casa de Simón, ¿cuántos no han recibido, en la escritura de Malaquías 4.5?, y 4.6, ¿cuántos no dicen que lo creen?, ¿cuántos no lo saben?, ¿cuántos no lo tienen en su mente?, en los folletos, ese es Cristo, en este día, ¿entiende?, Cristo en este día, no es Malaquías 4.5, ya vino, Cristo en este día, es Malaquías 4.6, ¿dónde está Él, en tu vida?, ¿lo estás honrando, como esta ramera?, ¿o lo tienes como Simón el fariseo?, esa escritura, esa, ¿estás luchando por honrar, esa escritura?, ¿donde tu fe llega a ser, como la fe apostólica?, ¿qué estás haciendo, para esa escritura?, ese es Cristo en este día, porque ese es su plan, enviaré al profeta Elías, para convertir, la fe de los hijos, y de los padres, ¿qué haces con ese Cristo?, que está ahí, ese es Cristo hoy, ese es Cristo hoy, ¿entiendes?, fue Cristo en los días de Pablo, Cristo en los días de Ireneo, Cristo en los días de Lutero, cuando Lutero vio la escritura, el justo por la fe vivirá, ese era Cristo en su día, lo honró, lo amó, entonces tuvo resultados, ¿entiendes?, sin santidad nadie verá al Señor, ese era Cristo en los días de Wesley, ¿entiendes?, canté de goces, pero mira Cristo hoy, la fe de los hijos, hacia la fe de los padres, ¿entiendes?, el corazón de los hijos, hacia el corazón de los padres, es el Cristo hoy, ¿qué haces con esa escritura?, con esa, ¿entiendes?, de repente las demás, lo tenemos toda adornada, porque ya es historia, pero la de hoy, ¿estás interesado, que eso tome lugar?, ¿lo crees?, ¿luchas por eso?, ¿entiendes?, ¿cómo lo tienes en tu casa?, entonces, nos damos cuenta, ¿quiénes somos?, ¿entiendes?, por eso Jesús, propetizó las dos clases de vida, las dos clases de gente, ¿entiendes?, las dos clases, me gusta de fe, la del pariseo dijo, si, es un gran hombre, tiene dones, pero un profeta, no creo que sea, porque supiera esa clase de mujer, ¿entiendes?, entonces, cuando Dios está profetizando, una unidad, ¿entiendes?, no es individual, claro, individual con la palabra, para lograr cumplir la promesa de Dios, para juntarte, para buscar compañerismo, ¿eres un hueso que está buscando su hueso?, ¿entiendes?, ¿te está moviendo la palabra al compañerismo?, ¿te está moviendo la palabra a esa unidad?, ¿entiendes?, ¿cuán dispuesto estás a creer eso, y a honrar esa palabra que te escrita?, María la defendió, se arriesgó por esa palabra, para que esa palabra se cumpla en ella, ella se arriesgó a que lo podían matar, y lo podían apedrear, una jovencita, sin apoyo de papá, sin apoyo de mamá, sin apoyo de iglesia, se atrevió a creer y defender esa escritura para ella, Dios esperaba que esa mujer venga, igual hoy Dios eligió esa escritura ahí, muchos lo han leído, muchos lo han hablado, pero va a haber alguien que va a decir, esa es mi escritura, ese es mi Cristo, ese es mi Señor, ¿cómo va a permitir que eso no lo honren?, la palabra dice que deben estar buscando unidad, compañerismo, ¿entiendes?, en vez de eso están buscando cada uno por su lado, en vez de eso están dando más importancia, a la antipatía que el diablo coloca de uno con el otro, y dicen, no sé por qué, pero ese hermano no me cae bien, eso es justamente lo que el diablo quiere que hables, porque eso te saca fuera de la palabra, fuera de Dios, ¿entiendes?, no es si me cae bien a mí o no, si a Dios le cae bien, a mí me cae bien, yo no estoy buscando mis deseos, mi gusto, tengo que estar buscando el programa de Dios, la aprobación de Dios, y Dios aprobó, y a él, y al hermano le entregó la palabra, al hermano le entregó la palabra, ese es mi hermano, porque el Señor añadía a la iglesia, a los que habrían de ser salvos, él añadía, él está añadiendo hoy, hermano de allá, de acá, él está juntando, no es los que yo quiero, es los que Dios añade, eso merece mi respeto, ¿entiendes?, mi fe, mi lucha, mi esfuerzo, por Cristo hoy, en este día, ¿cuánto gastaremos en él?, como ella, gastó y arriesgó su futuro, ¿entiendes?, había ahorrado todo su futuro, dijo un día seré, ya no seré bonita, un día seré vieja, necesitaré dinero ahorrado, pero cuando vio la palabra deshonrada, la palabra en su día, no era la palabra histórica, no era un folleto, no era el pergamino del libro de Éxodo, ni de Génesis, era la palabra de la hora, igual hoy, estoy mostrando una parte de la palabra de la hora, un punto, el objetivo de Dios, enviaré el profeta Elías, para, con un objetivo, con un motivo, convertir tu corazón, ¿cuándo estás luchando?, ¿cuándo estás dejando que la palabra opere?, hermano, ¿es difícil?, claro, ¿entiendes?, para algunos habrá dificultades, para algunos la verán difícil, pero habrá alguien que dirá, ¿entiendes?, yo lo creo, para mí es verdad, otros dirán, sí, claro, pero, ahí en los días de los apóstoles, no tenía las dificultades que hoy tenemos, también te digo que no tenía las facilidades que hoy tenemos, ¿entiendes?, pero nosotros solamente miramos negativamente la promesa de la hora, la promesa de la hora, la promesa de la hora lo miraron negativamente los diez espías, la promesa de la hora, ve usted mucho, lo miramos negativamente, y solo estamos contentos con alimentar nuestro conocimiento, nuestro concepto mental, y pensamos que de esa manera, es lo que nos calificará para estar allá, ¿entiendes?, que es, cada hueso que se una con su hueso, nos estamos viendo la palabra, la palabra, la profecía, nos estamos viendo esos huesos, y luego Dios está colocando tendones, una unión fuerte entre ellos, ¿entiendes?, pero el espíritu de iglesia, hermana Dios te bendiga, pero no tengo interés en examinar su fe de cada uno, y que ellos vean la fe que yo creo, que ellos tengan entendimiento, mi fe, ¿entiendes?, deja que un pastor crea esto, un predicador, él va a entender, Jesús es el patrón, Jesús es el modelo, yo tengo que estar con la gente, no un día, todos los días, no soy mejor que Cristo, si él se esforzó para tener una iglesia alfa, y si el espíritu de Cristo está en un predicador, a lo mismo, y si el espíritu de Cristo está, ve usted en el creyente, ellos también desearán lo mismo, juntos, Jesús y su iglesia, llegaron a traer como resultado la iglesia apostólica, lo mismo aquí, el deseo de ellos de quedarse, la decisión de quedarse con Cristo, la decisión de ir en pos de Cristo, y Cristo despojándose de todo para venir y darles la palabra, Padre, he acabado tu obra, dijo, les he dado tu palabra, ¿entiendes? escucha esas cosas, entonces, somos los hijos de Dios en el tiempo del fin, ¿entiendes? mira las cosas que deben estar desenvolviéndose, ¿entiendes? cuando estamos luchando por esta promesa, esa es la promesa de este día, es Cristo en este día, ¿entiendes? ese es Cristo en este día, mira cuantos lo honran, esa promesa, cuantos luchan por esa promesa, muchos están contentos con una vida de iglesia, pero nadie está buscando un compañerismo alrededor de la palabra, ¿entiendes? cáptense cosas, ¿cuándo están buscando eso? ¿entiendes? muchos están solamente aceptando la vida cristiana de domingo, miércoles y viernes, aún no interesados si la palabra requiere eso o no, ¿entiendes? pero mira lo que la palabra dice, ve, tú puedes leer eso, en Hechos, 4, Hechos 5, 5, capítulo 5 de Hechos, es donde, Gamaliel dice, eléjense de estos hombres, si es de Dios va a continuar, si no es de Dios se va a destruir, y así es que, el verso 40 dice, convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, ¿se da cuenta? una iglesia que va a, a ser los testigos de Cristo, testigos de la palabra, porque solo la palabra le conviene a la gente, porque solo la palabra nos va a traer a una verdadera unidad, pero ellos no quieren que hablen de Jesús, y luego dice el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer aprenta, por causa del nombre, verso 42, y todos los días, escucha estas cosas, todos los días, en el templo, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, ¿entiende? eso era con Jesús, ellos entendieron, ellos recibieron la enseñanza del maestro, dijeron, él con todos los días con nosotros, nosotros todos los días con nuestros hermanos, eso está escrito en la Biblia, y para eso fue enviado el profeta Elías, para eso fue enviado el mensaje, para traer de regreso otra vez estas cosas, y los hijos de Dios, ellos dirán amén, ellos lo harán, no importa si alguien dice, lo ve difícil, no es para él, Dios sabe que no le iba a creer, pero Dios sabe que habrá alguien que lo creerá, y él dirá, no importa dificultades, no importa adversidades, yo lo puedo hacer, y yo lo quiero hacer, ¿entiende? eso está escrito en la Biblia, ¿entiende? ahora, a eso, es lo que Dios quiere traer otra vez de regreso, eso es lo que Dios quiere traer otra vez a escena, ¿entiende? capta esas cosas, pero hay algunos que si quieren compañerismo, siempre y cuando se haga a su manera, ¿entiende? siempre y cuando ellos puedan decir lo que quieren, era bajo el liderazgo absoluto, de la plenitud de la palabra, porque ellos hablaban muchas cosas, la palabra estaba lista para corregirlos, ¿entiende? pero un compañerismo donde cada uno dice lo que quiere, y nadie nos corrige, ¿entiende? y la palabra no es protagonista, vamos a terminar más diabólicos que nadie, ¿entiende? más siervos, más súbditos de Babilonia que nadie, pero un compañerismo bajo la decisión, absoluta, de no proyectar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, entendiendo, que no le conviene al hermano mi idea, mi pensamiento, ni mi parecer, entendiendo, que a todos nos conviene la palabra, la verdad, en escena, a eso es donde, de donde este mensaje ha venido a llamarlo de regreso, ¿entiende? porque ahí nos daremos cuenta, ve usted, que nos gusta la palabra aquí, entonces nos gustará allá, porque nosotros vamos a un mundo, 100% palabra, vamos a un mundo palabra, esa es su vida, la palabra, esa es su hábitat, ellos estarán en ese tipo de vida, ellos estarán en ese tipo de acciones, para eso vino el mensaje, para eso vino Malaquía 4, 5, para buscar convertir otra vez, los corazones, no solo las mentes, pero los corazones, y el hombre es lo que es su corazón, entonces cuando eso esté en tu corazón, eso será tu ritmo de vida, ¿entiendes? los razonamientos y el sentir te dirá, que no te llevará a eso, pero tú has entendido, ve, estoy en una condición no correcta, pero la palabra ha sido enviada, para regresarme otra vez a mi condición, y todo creyente está diseñado por dentro, para poder vivir la palabra, el compañerismo, alrededor de la palabra, va a activar dentro de él, los potenciales, que ya tiene, para vivir lo que otros no podrán vivir, para volar donde solo águilas se atreven, ¿entiendes? cantamos esas cosas, ¿entiendes? hermano y para entrar al tercer jalón el mensaje, humildad, ¿entiendes? claro, cuando todo si hermanito pasa, si si hermanito, todo humilde, ¿entiendes? pero cuando no te dan la razón, cuando ni te dijeron pasa, ¿entiendes? esa es fe, esa es la fe que vino a restaurar Dios, el profeta dice mira la cirofenicia, ¿entiendes? ese es Lucas, o marco 7, marco 7, 24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, la mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera, de su hija, al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien, tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos, respondió a ella y dijo, si señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas, de los hijos, ahora, nosotros si lo leemos hermanos, sin, los lentes, del mensaje, de la hora, no vamos a hallar mucho aquí, pero el profeta dice, esta mujer, no es israelita, ve, era una gentil, y cuando dice, su hija está enferma, y los médicos no la pueden curar, ella habló con su esposo, primero habló, dice, con su esposo, para ir, y su esposo dijo, no, los judíos, no tenemos nada que ver con esos judíos, entiende, y el hijo, no vas, entonces ella se fue, habló con su pastor, con su sacerdote, como vas a ir con esos fanáticos, el hijo, no ves que ellos nos odian a nosotros, nos llaman de perros, y de todo, ellos se creen los únicos en el mundo, ni hablar, ahora dice ella, que hace, pero ella entiende, su hija necesita, lo que Cristo tiene, lo que Jesús tiene, entiende, entonces, entonces le habló otra vez al esposo, el esposo dijo, olvídate de eso, no, pero ella necesita, además yo voy a ir, si te vas, considerate divorciada, y recibió amenazas, y luego fue al sacerdote, te excomulgo, le dijo, entiende, nosotros miramos solamente eso, ve, pero no era fácil llegar a Jesús, igual hoy, tú que crees, que hoy cualquiera llegará a ser la novia, que Dios requiere, ve, cada uno, a la primera dificultad que tienen, se rinden, entiende, uno se rinde, uno se rinde por la distancia donde ir, otro se rinde por el horario, por el tiempo, entiende, otros porque de repente, la economía, van a gastar un poquito, por eso Dios registró gente en la Biblia, con adversidades, con dificultades, para que nosotros no tengamos excusas, por eso la Biblia registra de donde era, entiende, entonces dice, ella fue, estaba, fue, con la decisión de perder su hogar, con la decisión de perder su iglesia, y ser expulsada, y con la crítica y el insulto de todo su pueblo, como una, mira, se volvió judía, que se ha creído esa, el rechazo de todos, y cuando llegó a Jesús, y Jesús sabía de donde venía, y quien era, y las adversidades por las que había pasado, y el profeta dice, yo voy a ver la escena, cuando ella vino, dice, va, y medio se inclina ante él, y lo habla, Jesús lo mira, ni lo contesta, y sigue caminando, y lo deja ahí, entiende, el profeta dice, que, que había hecho uno, fue lo que pasé, para que me trate así, entiende, pero ella dijo, le he perdido todo, porque sé que esto es la verdad, y a mí no me importa el trato que me haga, yo sé que esto es la verdad, entonces dice, ella se levantó un poco, de lo que estaba inclinada, y empezó, y Jesús empezó a caminar, y todavía, un paso más largo, entiende, de modo que ella caminaba, y ella no lo podía alcanzar, porque Jesús más se aceleraba, entiende, entonces ella dijo, no lo puedo alcanzar caminando, y empezó a correr, entiende, y ella lo rechazó, era que corra, que se quede ahí, y el profeta dice, y le hablaba, por favor detente, entiende, hijo de David, entiende, y que, por favor detente, quiero, hazme caso, entonces ella dijo, la única manera de detenerlo, ella corrió, se puso más adelante, y se puso de rodillas, delante de él, la única manera de detenerlo, entiende, y cuando ella está delante de él, le dice, ten misericordia de mí, Jesús le dijo, ve, ustedes son los perros, ustedes son una perra, para ustedes no hay pan, el pan es para los hijos, no te puedo dar nada, quiera que haga, y ahí dice todo, y me dice que no, todavía me insulta, era una mujer, y ese tipo de una iglesia, entiende, pero ella respondió y dijo, el verso 28, si señor, correcto, tiene razón, soy una perrilla, ¿se da cuenta que ella no era débil? ¿se da cuenta que nosotros tenemos un concepto? voy a visitar al hermano, seguro que me va a poner la silla, y el tapete, y me va a atender todo delicadito, ¿entiende? si un poquito se le regó el agua en la mesa, me dice, disculpe hermano, por favor, ¿se ve? y cuando no me encuentro con esas cosas, este no es hermano, este no tiene el Espíritu Santo, este no tiene amor de Dios, ¿qué habían dicho de Jesús? ¿qué habían dicho de Jesús? porque la gente quiere ver a Jesús sin la palabra, solo por sus ideas, así dijo Nahamán, el sirio, cuando Eliseo dijo, anda Yesi, ya dile que se vaya a Jordán, ¿qué cosa dijo? yo pensaba, ¿entiende? que él va a salir, me va a saludar, va a levantar las manos, va a implorar a Jehová, y luego me va a imponer las manos, y la lepra se me va a ir, y ahora, ni sale a saludarme, y se enojó, porque él lo tenía calculado, la gente piensa como Dios va a obrar, la gente piensa que ha visto a la iglesia, a la novia de Cristo operando, todavía no la han visto, déjalo que esa novia venga a irseana, ¿entiende? entonces, si señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de la migaja de los hijos, está bien, ya pues, soy una perrilla, pero, no me va a decir que los perros, se quedan de hambre, si Dios da de comer hasta los leoncillos, y los perros también comen, claro no comen, comen lo que sobra, comen lo que por ahí se está sucio, pero comen, no me des pan pues, no me des pan, dame migajas, escucha esta cosa, entonces, verso 29, le dijo, por esta palabra, ve el demonio ha salido, de tu hija, cuando nosotros leemos esto mismo en Lucas, ¿entiendes? o leamoslo, para ver, debe ser, Mateo, Mateo, Mateo 15, el 26, respondió, el dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarle a los perrillos, y ella dijo, si señor, pero a uno perrillo come de las migajas, que caen en la mesa, de sus amos, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, escucha esta cosa, grande es tu fe, ¿me entiende? grande es tu fe, ahora, ¿cuál es la fe que Dios promete para este día? ¿cuál es la fe que nosotros debemos alcanzar? ¿cualquier tipo de fe? la más grande fe de todas, ¿entiende? la más gran fe, fe perfecta, fe de rapto, y cuando tú encuentras a la gente, que un poquito a veces le dicen algo, tú te das cuenta, ellos no tienen fe, ellos son incrédulos, o su fe es muy débil, pero mire esta clase de mujer, esa es la clase de iglesia, que Dios quiere ver, ¿entiende? una gran fe, ¿entiende? gente que no está buscando, su propio objetivo, su propio propósito, sino gente que entiende, esa es la promesa de él para hoy, no va a ser fácil, porque Dios te va a poner al lado, de repente de gente que no te cae bien, mira las circunstancias, para poder lavar los pies de Jesús, de esta mujer, ¿eran fáciles? mira las circunstancias, para esta cirofenicia, llegar a los pies de Jesús, ¿eran fáciles? mira las circunstancias, para que María crea la promesa de Dios, ¿acaso le iban a aplaudir, y a premiar todos los sacerdotes? ¿y el pueblo le iba a hacer un monumento? ¿entiende? mira las circunstancias hoy, para poner en acción, la palabra para este día, para entrar en un compañerismo, alrededor de la palabra, todos los días, mira la condición del mundo, mira las excusas, que muchos pondrán, la novia no ve excusas, habrá un pueblo que dirá, es posible señor, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿entiende? y ahí vendrá el diablo, ve usted, a decirte todas las adversidades, las dificultades, y las cosas que no te convienen, pero ahí está el Espíritu Santo, para apuntarte a la palabra, y la novia, está diseñada, para siempre escoger, el camino angosto y estrecho, pero es la decisión más gloriosa, parecerá angosto y estrecho, pero es la decisión más gloriosa, es lo que producirá, la tremenda victoria, en el amor divino, entonces, los hijos de Dios, del tiempo del fin, son aquellos, que ellos saben, no estoy aquí así suelto, para hacer lo que yo quiero, Dios tiene un programa para mí, y ese programa, esa escritura, no está siendo honrada, no está siendo creída, pero los hijos de Dios, serán como estas mujeres, no se quedarán con las manos cruzadas, cuando la promesa de la hora, el programa de Dios de la hora, para los hijos de este día, no está siendo honrado, no está siendo creído, ¿qué harás tú? ¿qué harás? Puedes tomar la decisión, de no ser parte, y mirar que otros la hagan, bueno, pero con toda seguridad, con toda seguridad, una iglesia apostólica, otra vez vendrá y cena, ¿entiende? Cuyo interés sea la palabra, con un esfuerzo, un despliegue de amor, por la palabra, ¿por qué amarán la palabra, de la hora, la que debe cumplirse en este día? porque Dios perdonó sus pecados, entonces, ¿no dijo que todos tendrán la palabra en su mente y en su corazón? porque Dios perdonó sus pecados, y cuando tienen toda la palabra, ¿entiende? Entonces, Dios va a sellarlos, porque Dios no va a sellar algo suelto, Dios va a sellar algo, que es una obra concluida, esas son las cosas que tenemos que entender, los hijos de Dios, de tiempo y de fin, ¿entiende? Ellos, van a mirar las promesas, asignadas para ellos, como la miró María, la promesa asignada para ella, como miró esta mujer, si no fenicia, y por más que la palabra parecía que lo deshonraba, Dios dijo, está bien Señor, la palabra está correcta, pero, yo, de todos modos, quiero algo, de la palabra, ¿entiende? Y Jesús le dijo, esa es gran fe, esa es gran fe, ¿entiende? Lo mismo es, cuando la palabra nos trae, entendemos, va a criarnos de nuevo, ¿entiende? Va a llevarnos a vencer, y va a enseñarnos a vencer, todas las cosas que el diablo nos enseñó, que no podemos vencer, algunos los gustos, otros las vanidades, otros los razonamientos, las imaginaciones, todo, vamos a vencer, ¡todo! No hay nada que la palabra diga, que vamos a vencer, y no lo podamos vencer, estamos diseñados, para creer nuestra promesa, estamos predestinados, para este día, nuestro corazón está diseñado, para decirle amén, y poner por obra su palabra, si somos los hijos de este día, pues para nosotros, no es difícil, la promesa de Dios, asignada para este día, nos damos los de pie, ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! Recuerde hermano, este es un día, donde Dios advirtió, de los ataques del enemigo, Dios advirtió, del programa de Satanás, para debilitar la fe, pero es imposible, digo el profeta, que Satanás, impide la revelación, cuando Dios la quiere dar, Dios tiene que darnos pleno a luz, pleno entendimiento, para saber, las decisiones, que tenemos que tomar, en este día, un día, donde, miramos en la palabra, para saber lo que Dios quiere, que hagamos con la palabra, y eso es lo que el profeta dijo, vendrá un pueblo, que sabrá lo que Dios quiere, que se haga con su palabra, ¿me entiende? entonces, miremos la palabra, para este día, y cuando dispuestos, estamos a honrarlo, a amarlo, gracias Padre, por este día, gracias al Señor, por el tiempo que nos das, alrededor, de la fe de creyentes, reunidos Señor, para mirar, en tu palabra, las promesas asignadas, para el día, en el que vivimos, Padre, que podamos Señor, abrir nuestros ojos, para poder ver Señor, nuestro día, nuestro tiempo, con nuestras promesas, verte a ti Señor, la palabra de la hora, y decidir honrarla Señor, amarla, no importa, quien no lo hace Padre, que sea una decisión, individual de cada uno, ahí está lo que nos conviene Señor, oh Padre, que tu palabra, no vuelva vacía, es nuestra súplica Señor, que tu palabra, vaya al corazón, de cada hijo, de este tiempo del fin Señor, y pueda, mostrarle la luz, que cada uno, requiere Señor, para operar en ello, y creemos, que tomará lugar Señor, por lo tanto, te decimos, gracias por todo Señor, y salimos Padre, muy agradecidos, contentos Señor, al mirar estas cosas, sabemos Padre, que al venir a tu, a un lugar, donde tu palabra Padre, puede ser abierta, tú Señor, nos hablas, las cosas, que a nosotros, nos conviene operar, y salimos Señor, a trabajar con ello, en el nombre de Jesús, le dimos gracias por todo, con nuestra súplica, que la bendición, de la necesidad, de cada creyente, sea suplida Señor, esa bendición, Señor, de tu palabra, vaya completo Padre, y cada necesidad, sea suplida, en cada hijo tuyo, donde estén Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo Padre, muchas gracias Señor, Amén, Dios les bendiga a todos, Aleluya,